Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia a cambiar. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a la noche del miércoles. 6 de septiembre del 2023. La noche paranormal. Está Sol en vivo con nosotros. Hola, Sol. ¿Cómo te va? Buenas noches. Héctor, buenas noches para todos. Bueno, te voy a contar. No sé si es una historia paranormal. Es algo que nos pasó en el laburo. Nosotros somos pertenecientes a la policía de provincia. Recibimos un llamado del 911 por un óbito en finca. Bueno, nos acercamos con mi compañero. Hacemos todo el proceso de, bueno, de llamar a ambulancia. Todo lo que corresponde, ¿no? Estaba un hombre mayor, un hombre mayor. Bueno, viene la ambulancia, verifican que era un óbito común. Bueno, nos retiramos. Cuando nos retiramos con mi compañero, subimos al móvil. Y, ¿viste cuando sentís el ambiente pesado? Sí. El móvil pesado adentro. Bueno, por inercia, todo esto pasaron, ponele 15 cuadras del lugar. Por inercia, uno mira para atrás. O sea, en el móvil vos tenés como tapado. Vos no ves, no te das vuelta y mirás. Claro, claro. Y tenés una ventanita para ver a las personas que, lógicamente, uno lleva atrás, ¿no? Y, ¿sabés qué? Me doy vuelta así y veo al mismo hombre que habían declarado óbito sentado atrás en el móvil con nosotros. ¿Vos lo viste? Yo no sé si vi su alma o lo que sea, la verdad no sé explicarlo, pero estaba el tipo sentado ahí atrás. O sea, ¿viajaba con ustedes en el móvil? Viajaba con nosotros, el tipo no hablaba nada, solamente miraba. La verdad, nosotros, cuando yo le comento a mi compañero que me dice, no puede ser, y mira también, estaba el tipo sentado ahí. Lo primero que hicimos fue bajarnos del móvil, salir. O sea, fue tanto nuestro asombro, nuestro miedo, cagazo, como vos quieras decirlo, que bajamos. También es cuestión de segundos. Sí. Para, te quiero decir algo, te voy a interrumpir solamente para decirte algo rarísimo que acaba de pasar. Mientras vos me estabas contando eso, o sea, todos nos estamos imaginando, estamos tratando de ver la situación, la secuencia del espíritu del tipo sentado en el móvil con ustedes. Pero cuando dijiste, la segunda vez que me lo contaste, que dijiste óbito, que estaba el tipo ahí sentado, se escuchó algo rarísimo en la comunicación. Se escuchó algo así, ¿eh? Yo lo escuché en el auricular. Bueno, yo no tengo auriculares, no lo puedo escuchar, pero ¿posta? Posta, por eso te digo, ahora después lo voy a cortar para volver a escucharlo, porque lo tenemos que escuchar de nuevo. Real se escuchó algo mientras estabas hablando del tipo. Pero bueno, continúa. ¿Y qué más pasó? Bueno, bajamos por el miedo, ¿no? La realidad es por el miedo. Y en esos cinco segundos que pensás y decís, no, pará, no podés dejar el móvil. Tenés que ver. Abro la puerta de atrás y no estaba, Héctor. No estaba. Pero ¿sabés lo que fue? Lo más coso que el asiento es como de plástico. Y estaba como húmedo. ¿Viste como cuando estás mucho tiempo sentado por la transpiración del cuerpo? Bueno, así. Bueno, no sé si es una historia paranormal, pero es lo que me pasa. Es recontra paranormal y además vos que pertenecés a las fuerzas policiales, ¿sabés la cantidad de tus colegas? La cantidad de historias que me contaron parecidas, ¿eh? Sobre todo, ¿sabés quién? Los que se dedican a trasladar cadáveres, los morgueros. Claro, sí, sí, la morguera. La cantidad de veces que les pasa lo mismo, que ven... A ver, la conclusión a la que uno llega, después de haber leído también bastante sobre el tema, es que los muertos están acompañando a su propio cuerpo un tiempo. Incluso pueden participar de su propio velorio. Sí, bueno, dicen eso. Escuché un montón de casos que dicen que estaban velando. Al que estaba ahí estaba parado al lado. Pero en las casas velatorias, acá en el programa me contaron 40 veces, que los tipos están acostumbrados, los dueños de cocherías y de salas velatorias, que entre la gente que está, siempre cuentan uno de más. Que cuando están por cerrar, hay una persona menos de la que habían contado y siempre se ve al mismo fallecido que está también ahí en el velatorio. Tal cual, es así. Es creer o reventar, ¿no? Yo creo porque, digo, evidentemente somos una energía que cuando, al momento de morir, probablemente nos pase a todos que estamos apegados a nuestro cuerpo y a nuestros seres queridos. Entonces nos queremos quedar todo el tiempo posible acá, pero en algún momento hay que irse, hay que elevarse. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, espero que haya sido de tu agrado. Me encantó, che. Gracias por tu historia. Te mando un beso grande. Gracias, Sol. Eso, cuídense. Cuídate vos también, ¿eh? Bueno, así abrimos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué historia, no? ¿Se escuchó la psicofonía? Le digo a Julia, nuestra operadora. Ahora lo vamos a cortar, ¿eh? Porque cuando ella habló del óbito, posta, se escuchó un... Algo así, ¿eh? Parecido al sonido que compartíamos anoche. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Súper noche de miércoles. Hoy es 6 de septiembre y estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo conmigo ya está abierto el directo de la POP. 011-4535-4204. El directo de la radio 011-4535-4204. El WhatsApp, que no es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Agéndanos, por favor, 11-27-84-1073. Grababa un audio, tomate un par de minutos, contame tu historia paranormal y envíala al WhatsApp 11-27-84-1073. Tengo un mail. Ya voy a abrir un vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Se pueden conectar con nosotros también ahí en Instagram. Señoras y señores, se levanta del telón. Empiezan las historias. Hola, Paranormal Paul. ¿Cómo están? Soy Pati, de acá de Capital, de Santo Estóbal. Bueno, quería contarles una cosa rara que me pasó. Esto pasó allá en el 2007-2008. Veníamos por la ruta, la ruta número 12. Y de repente, de la nada, mirando para el lado de los campos, hablando de una estancia que había ahí. De repente, vimos un castillo que supuestamente estaba abandonado. Y había muchas luces en el castillo que supuestamente estaba abandonado. Y el auto empezó a perder un poco de fuerza. Pero fue complicado porque pasábamos como a las 4 o 5 de la mañana y íbamos a rumbo para el lado del sur, del norte de Entre Ríos. Y fue muy, pero muy feo lo que hemos sentido en ese lugar que pasamos. Encima era una calle de tierra. Y era un castillo que es muy conocido. Dicen que hay un castillo por la zona, que es una estancia abandonada. Que dicen que por las noches se ven luces. Pero supuestamente no vive nadie ahí. Porque vos ves el campo, la tranquera, y ese castillo queda bien a muchos kilómetros de la tranquera. Y se veía a lo lejos la luz como ese castillo todo prendido con luces así, muy, pero muy blancas. Pero fue muy, muy fuerte. Bueno, un saludo para todos. Chau. Hola, Héctor. Bueno, mi nombre es Nadia. Yo quería contar mi experiencia paranormal. Esto me pasó hace un par de años cuando yo estaba ante novia con mi marido. Yo venía acá y me quedaba los fines de semana a la casa de mi suegra y me hizo la casa de ella. Él compartía la habitación con su hermano. Y bueno, había hecho una división con muebles. Como unos roperos había hecho una división para cuando yo venía, igual el hermano no estaba, los fines de semana salí. Entonces, una noche, a la madrugada, me despierto y siento como que no puedo mover la lengua, no puedo hablar. Pero veo la punta de la cama. Es una cama de una plaza que estábamos durmiendo los dos. En la punta de la cama veo como una persona grande, alta. O sea, era la oscuridad, una sombra más oscura, alto, como con rulos y un sombrero, muy alto. Era como que estaba apoyado en el borde de la punta de la cama y me miraba. No estaba observando. Cuando yo me despierto, que no puedo hablar, no podía, sentía como la lengua dura, no lo podía despertar a mi marido. Pero me siento así y me siento y esta figura como que da un paso para el costado del lado donde dormía mi cuñado, digamos. Y yo tengo una mala reacción, como que me levanto, ¿no? Siempre me pasa que quiero saber qué pasa. Entonces, me siento de golpe, voy hasta la punta de la cama y me pongo a mirar para el costado para ver si había alguien. Y mi cuñado jamás había llegado, no había nada. Y después investigué, me puse a mirar así, o sea, pasó el tiempo. Yo después le conté esto a mi marido, pero bueno, nada, me decían que era algo espiritual. Y escuché mucho sobre personas que hablan de esta figura del sombrero y la escriban tal cual yo vi esa noche. O sea, fue como que me quedó. Todavía me acuerdo y me da la piel de gallina, se me pone. Me encanta la radio. La escucho hace un tiempo y, bueno, me animé ahora a contar mi historia. Ojalá que la pase. Saludos. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, gente. Y historia. Somos Damián, acumulador de animales. Está lleno de animales en mi casa. Es chiquito, pero está lleno de animales. Pato, ganso, paloma, perro, gato, gallina, vecino. Nada, los animales, sí, los animales tienen su alma. Ellos, ellos se vienen a despedir cuando saben que vos los querés. Me pasó, me pasó con un cachorrito que una vecina me lo pedía. Unos vecinos acá me lo pedían, me lo pedían. Yo no se lo quería dar. Luego que pasaron unos días, pasé por la casa de ellos y lo vi lastimado mal, mal. Y al otro mismo día, el mismo día siguiente, llegó acá a la puerta de casa. Llegó hasta la puerta de casa, me dio una saludada. Estaba hermoso, no estaba lastimado, estaba hermoso ese animal. Le brillaba el lomo, todo. De ese día no lo vi nunca más al animal ese. Puedes creer que su alma vino a despedirse. Me siento mal por haberse lo regalado a esa gente, pero bueno, nada. Me siento bien porque ellos saben que no quieren. Hola, buenas noches. Yo soy Gianella, tengo siete años y hoy voy a contar mi historia paranormal. Un día yo salí a comprar con mi mamá en frente de mi casa. Y mientras mi mamá compraba, una señora se me acerca y me dice, hola, bebé. Y yo le digo, hola. Y después voy con mi mamá y le digo, mamá, ¿quién es esa señora que me dijo hola, bebé? Y ella me dice, me dice, no, si ahí no hay nadie. Yo le digo, sí, si ahí había una señora, Leo. Y mi mamá me dice, vos estás loca, ahí no había nadie. Entonces yo no sé si era un espíritu o no sé, pero sé. Chao. Hola Héctor, Diego de Jesús de Paz de Vuelta. Sé que estabas pensando si alguien sabe esas historias que se cuentan del Chaco, del Corrientes y de la gente que enterraba al oro cuando fue la guerra con el Paraguay. Que en esos pozos también enterraban a los mismos empleados, los mismos obreros, campesinos que trabajaban. Y que está ese oro enterrado ahí, pero que obviamente nadie puede ir a sacarlo porque están las almas de los empleados, el patrón que están enterrados ahí, están las almas ahí. Y alguien sabe la historia de esa que si puede contarla que me quedan dudas. Gracias. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Se me ha tirado un camionero. Mi coso paranormal fue viajando al sur, Chubut, por una ruta, creo que la 25, si no mal recuerdo. Hace más o menos seis años atrás, esos días de viento del sur, viajaba solo, solo. Me pasa un vehículo, creo que era el único que me había pasado muchas horas de viaje. El viento fuerte que había se amaba acá delante mío, después de esto van a tener un accidente en cualquier momento. Yo con el camión iba a 40, la velocidad máxima por el viento fuerte que había. Iba subiendo y veo, por lo que me da la luz del camión, una persona caminando por la banquina. Digo, pienso, antes de ir a algún accidente en el vehículo que me pasó, entonces aflojo la velocidad más de los espacios que venía. Y entró a prestar atención que venía caminando sin mover los brazos, de campera, pelo largo, y no se le movía el pelo, nada. Y había un viento terrible. Y entonces cuando se empieza a acercar más al camión, todo lo que eso presta atención, que no se le movía nada, no movía los brazos, nada. Bajo el vidrio para ver qué pasaba y desapareció. Ok, el susto. Empecé a acelerar el camión, pero bueno, con el viento que había y venía subiendo, no aceleraba más. Y después vuelvo a pasar y más o menos por donde lo vi, había una lápida, un nicho, como que alguien había fallecido. Ahí estaba. Eso fue lo uno de los que me pasó. Después pasaron otras, pero bueno, un otro día se lo comento. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ryan. Siempre, bueno, estas noches he tenido muchas pesadillas, lo resumo. Sueño de que despierto en mi habitación. En mi habitación generalmente da el patio, que luces, están las luces de la calle, que son bastante potentes, digamos, bastante fuertes. ¿Qué se nota? ¿Qué se notan las luces de la noche? Bueno, yo como que me levanto a la madrugada flotando, sí, como que me levanto a la madrugada flotando y como que la ventana está toda oscura, como que no hay luz. No hay luz, ni siquiera se ve el patio. Y cuando yo quiero prender la luz, es como que alguien viene, es como si alguien viniera para atraparme de la oscuridad. Y yo como que me logro despertar y siempre me pasa. Cuando yo quiero encender la luz en el sueño, es como que no se puede, como si no se pudiera prender la luz y es como que si esa cosa viniera a atraparme. Es como si yo entrara en otro plano, no sé por qué, pero es como si yo entrara en otro plano. No sé si alguien podrá saber el significado o qué es lo que significa. Les da muchísimas gracias y muy bueno tu programa, lo escucho siempre. Perdón, buenas noches. Estaba en Brasil, día de semana, el verano, en el patio de la casa de Alquilabagos. Y a lo lejos veo una luz roja que va y viene de una punta a otra en el cielo, como la distancia no lo sé bien, pero se notaba que hacía unos giros, unos movimientos raros. Me llamó la atención y de pronto veo que se viene acercando, como para este lado donde estábamos nosotros. Y empecé a notar algo extraño porque no hacía ruido de motor, en la forma era de noche, pero se distinguía, las nubes estaban muy bajas, el clima en la isla es muy cambiante. Y bueno, lo resumo, lo tenía en un momento cerca, a la altura de las nubes, pero en diagonal lo noté bastante y era como un triángulo gris oscuro o algo por el estilo, que no emitía sonido o un ruido a viento, aire, era muy diminuto. Y tenía tres colores, uno rojo, un ronar alfa y otro amarillo. Era un triángulo. Después se genera internet y hay avistamientos con naves de objetos voladores no identificados de esa forma. Hola, buenas noches. Soy Oscar. Voy a contar una historia y voy a tratar de hacerla breve. Esto pasó en la ruta 11, entre el Paraje del Pino, que vendría a ser ruta 54, y Magdalena, que une Bartolomé Babio y Magdalena. Ahí hay dos puentes juntos, más o menos vendría a ser a 15 kilómetros de Magdalena. Y después de los puentes hay una curva, que la bautizaron a Curva de la Muerte. Pero es una curva sin complicaciones, una curva media amplia, pero bueno, resulta que pasan varios accidentes ahí. Ocasualidad que todos los accidentes es de un auto solo, no que hay otro involucrado. Y son choques, vuelcos, voy a la banquina o a la zanca. Casi siempre caminan dentro del agua. En uno de los últimos accidentes, iba un perro, un coli, en el asiento de atrás. Dos maestras salían de la escuela de Babio, iban a dar clases a Magdalena. Y ahí dejaban el perro en la casa de una de las maestras. Resulta que cuando iba llegando a la curva, el perro como que se enloqueció, se le tiró encima a la maestra que iba manejando. Le puso las manitos en los hombros y se descontroló el auto y fue a la banquina. Esto da causa a que del año 95, 96 hasta el 2001 más o menos, se te aparecía una imagen bautizada de la llorona. Por lo menos así la veían bautizado. Una mujer toda vestida de blanco, como si fuera un camisón, una cosa así. Se veía el pelo, las manos se distinguía bien, los pies no se le veían, la cara borrosa. Y a veces se te paraba en el medio de la ruta. Los que cuentan, todos cuentan exactamente lo mismo, la mayoría. Que varias veces la querían chocar y la chocaban y desaparecía. Después miraban para atrás, flinaban, no la veían. Muchas veces vos pasabas, te miraba y se reía, escuchabas las risas, lo más lindo. Y vos ibas pasando por ahí, se te ponía a la par y acelerabas, iba a 100, 110, 120. Y la mujer está caminando, pero a la velocidad del auto, por la banquina. Y bueno, lo sospechoso es que hasta el día de hoy siguen pasando accidentes ahí. Así que, y sin explicación, no hay explicación del accidente. Así que bueno, esa es una de mis historias. Las otras son un poquito más picadas y las otras ya me han pasado a mí y a muchas personas más. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Después de otra historia que me ha ocurrido también en el departamento de un exnovio. Y la cuestión que me junté con otra chica que también era la exnovia. Y un día nos pusimos a hablar, ¿viste? Porque tuvimos como la misma historia, ¿viste? La cuestión que estaba durmiendo con él yo y también lo mismo. No me podía mover, ¿viste? ¿Entendés? No podía gritar, ¿entendés? Todas las parálisis de sueños, obviamente, que no podía gritar ni podía moverme. Pero eso cuento que te conté en la primera. Que después, o sea, luché porque me cansé, ¿viste? ¿Entendés? Y espiritualmente. Y ahí es donde cuando una persona lucha espiritualmente con estas entidades, ¿entendés? Cuando uno ya no tiene miedo, ahí uno se libera justamente. Pues si no, te siguen atormentando y molestando y es bastante traumático. Bueno, la cuestión que dormía con él y también de repente, ¿viste? No me podía mover, no podía gritar, estaba inmovilizada. Y veía un hombre, ¿viste? Mirando, un hombre bien grande, ¿entendés? Todo oscuro, ¿entendés? Mirando en la abertura de la puerta, ¿viste? Para el lado de la cama. Ahí, como ya había tenido experiencia con estas cosas, forcé, me forcé y pude sacarme. Y esta chica me contó que también le ocurrió lo mismo, ¿viste? Lo que habíamos sacado conclusión entre ella y yo, que esta persona se ve que tenía o un trabajo o tenía pegado un muerto. Cuando éramos chicos, escuchábamos mucho en las películas esto de se te pegó el muerto o te hicieron un trabajo y creíamos que era producto de la imaginación de un guionista, de un libro, de una ficción. Crecimos y nos dimos cuenta que los fenómenos paranormales existen. Que estos eventos sobrenaturales son reales. Como lo decimos acá, ¿no? Y a medida que pasa la vida y vivimos historias como esta que estábamos escuchando, nos damos cuenta que primero hay que protegerse. Y después que realmente esos trabajos, lamentablemente, ¿no? Porque no es que me gusta. Funcionan. Funcionan. Creo que a todos nos pasó en algún momento de la vida, y lejos de querer polemizar, sentir que estamos viviendo una mala racha, donde sale todo mal, donde eso que estabas como a punto de obtenerlo se cae a último momento, te lo cancela a último momento, pero no solamente tiene que ver con proyectos, con deseos, con sueños, con trabajos, con relaciones también. Y vos decís, loco, ¿qué pasó? Venía todo bien. Y cuando empezás a atar cabos, te podés dar cuenta que hay personas que, en general, y lamentablemente también, son cercanas, que no se ponen contentas porque a vos te vaya bien. Hay una frase que dice que a la gente le gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Y ciertamente, a veces es cierta, lamentablemente, ¿no? A veces ocurre que es verdad, que vos le contaste algo a alguien, que ese alguien es cercano o cercana, incluso lamentablemente, perdón que uso mucho la palabra lamentablemente porque realmente lo lamento, lo lamento por los que estén pasando por eso. Esa persona puede ser un familiar, un amigo, alguien cercano, alguien a quien vos le confiaste tus miedos y tus sueños. Hay que tener mucho cuidado a quien le confiamos nuestros sueños y nuestros miedos. Y cuando digo que hay que tener cuidado es, incluso, cuidado quizá de alguien íntimo de tu vida. Puede ser una pareja. No, Héctor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo mi pareja va a desearme el mal? ¿Sabés qué a veces pasa? ¿Sabés qué a veces pasa? Que no te das cuenta que esa persona que convive contigo, con vos, que esa persona que escucha tus miedos y deseos, está actuando. No se pone feliz porque a vos te vaya bien. La envidia no es querer lo que tiene el otro. La envidia es que vos no tengas eso que tenés. El envidioso o la envidiosa no quiere lo que vos tenés. Quiere que vos no lo tengas. Y la fuerza de la envidia es muy poderosa. Real, chicos, ¿eh? La envidia es poderosa. El padre Acuña, que estuvo mucho tiempo acá en el programa, decía una frase que a mí me encantaba. Me encantaba por lo fuerte que era la imagen. La envidia es tan poderosa que con la fuerza de la envidia vos podés matar a un canario, decía. Sin tocarlo. La fuerza de la envidia es tan poderosa que vos podés matar a un canario sin tocarlo, envidiándolo, enviándole esa energía. Real. Quieren que estés bien, pero no mejor que ellos. Todo esto que te estoy contando no lo leí en ningún libro. Lo viví en primera persona, pero también lo viví en gente a mi alrededor que me lo contó. Y que vos decís hasta que no te pasa. Bueno, ocurren. Ni hablar de trabajos de magia negra. Una persona que descubre que le empieza a ir mal en toda la vida o en varios. En su casa o en su lugar hay un objeto. Un objeto intruso. Un objeto que no es de ahí. Un objeto que alguien dejó. Y ese objeto que en principio está escondido, muchas veces enterrado. Ojo la gente que tiene jardines, patios con tierra o macetas. Porque allí las fuerzas de la oscuridad actúan. Y los enviados, los autores materiales. Porque la maldad, la magia negra, tiene así como los asesinatos. Autores intelectuales, el que piensa en hacerte mal. El que te envidia. Y autores materiales, los que hacen el trabajo sucio. Bueno, ¿sabés la cantidad de gente que descubrió enterrado en su patio, en su jardín, en su fondo, en una maceta? Un trabajo de magia negra. Una foto, un sapo muerto con la boca cosida. Y cuando le descosen la boca al sapo, adentro del sapo, una foto hecha un rollito. Tuya y de tu pareja. Y vos te terminaste de separar. Y vos ves eso ahí. Ni hablar de los trabajos de muerte. Encontrar un muñeco que se utiliza como soporte de tu propio cuerpo. En el rostro, el muñequito tiene tu foto. Con los ojos en cruz. Alfileres u otro tipo de objetos clavados en una parte del cuerpecito del muñeco. Y resulta ser que es la dolencia que vos venís trayendo hace un tiempo. Y ningún médico te puede decir exactamente qué te pasa porque no tenés nada. Te dice, mirá, te hice todos los chequeos, no tenés nada. Y a vos te duele la espalda de manera crónica. Y descubren ese muñeco que tiene, no uno, diez alfileres clavados en la espalda. Héctor, lo que estás diciendo por radio no puede ser verdad. ¿Saben que sí? Ojo, yo no soy un fanático. No quiero asustarlos ni ser sensacionalista con esto que les comento al aire. Solo soy descriptivo. Solo les cuento historias reales. Que me contaron en diez años de este programa. Esto también es hacer la noche paranormal. Es relatar eventos sobrenaturales que pasan y que no tienen una explicación lógica. No hay que creer en esas cosas. Si vos no creés, no te llega el mal. ¿Sabés que estás equivocado si pensás eso? ¿Sabés que aunque vos no creas, las consecuencias las pagás igual a veces? Y hay algo que parece una pavada y no lo es. Y capaz muchos de ustedes lo hacen. Congelar a alguien. Yo voy a decir la verdad. Alguna vez lo hice. Alguna vez lo hice. Tuve un vínculo con un jefe en un momento. Y perdonen la mala palabra. Que me rompía mucho las pelotas. Yo siempre laburé de la misma manera. Bien, mal. No lo voy a etiquetar desde ese lugar. Lo que les voy a decir es que soy una persona que trabaja con exigencia y con autoexigencia. Pero en armonía. Nunca estoy nervioso. En armonía. Pero quiero que las cosas se hagan bien. En un momento, en alguno de los trabajos que tuve, tuve un jefe que me rompía mucho las pelotas. Y yo después descubrí por qué se enojaba conmigo. Porque cuando vos haces las cosas bien, en el sentido de dar siempre lo mejor, dejas al descubierto al que labura mal. En ese momento, ese jefe que yo tuve, estaba muy al descubierto. Porque yo soy un tipo como muy activo en tirar ideas, aunque no me corresponda, ¿no? Me preguntan y yo digo, ¿por qué podemos hacer esto, esto y esto otro? Siempre me gusta dar tres opciones y soy muy fan de probar las opciones. Probémoslo. Mi frase de cabecera en los laburos hace 22 años es, probémoslo al aire. Mirá, Héctor, tengo una idea. Probémosla al aire. Nunca digo, me gusta o no me gusta. Digo, probémosla al aire. Porque creo fervientemente que la opinión tuya es la que define el éxito o el fracaso de una idea sin sentirse mal. Porque esto es un laburo. No estamos haciendo neurocirugía. En ese momento, ese jefe se empezó a molestar conmigo. Porque yo tiraba muchas ideas sobre la mesa. Tenía un segundo, este hombre, que me daba mucha cabida para que yo opinara. Y eso al jefe no le gustaba. Y un día, dije, basta. Lo voy a congelar a este tipo. Un tachito de helado. Le puse agua. Metí en un papelito el nombre de este jefe. Y lo metí en el freezer. Creer o reventar, el tipo quedó congelado en su poder de decisión. Tanto que en un momento, el tipo se enojó y quedó muy al descubierto su envidia para conmigo. Y lo terminaron sancionando a él. Y ahí descubrí que lo que yo estaba haciendo era justicia, no una maldad. Me preguntás a mí y a mí me funcionó, loco. Después me arrepentí y pedí disculpas a Dios, a la divinidad, al universo, ¿no? Pero, pero ya estaba pasando mal. Esta historia es real, ¿eh? 9 con 36. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. Es el directo de la radio. El WhatsApp, que no es el WhatsApp de Pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, tomate un par de minutos, graba tu historia y envíala. 11-27-84-1073. Acabo de abrir un vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Saluda a todos en vivo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Empezá a seguirme, mandame un mensaje privado. Apenas me seguís, al lado de mi nombre hay una campanita en Instagram. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha, activá todas las notificaciones. Sobre todo la que dice vivos, todos. Que te lleguen avisos en todos los vivos que haga. Arroba Héctor Locutor OK. Al lado de mi nombre en la campanita, activá todas las notificaciones. Gracias por eso. www.radiopop.fm Ahí estamos en vivo, además de la transmisión por aire de Pop 115 en la web. www.radiopop.fm Estamos en vivo en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 115. Estamos en vivo en la app. Descárgala de App Store o Google Play, Pop Radio 115 a tu teléfono. Como si esto fuera poco, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal. Yo los subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Ahí pueden hacer maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. Nati está en vivo por teléfono. Hola Nati, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, gracias por esperarnos. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, nada. Soy medium, clarividente desde los seis años de edad. Bueno, tengo varias historias para contar, pero le voy a contar una en especial, que es la que quizás más me marcó en mi vida. Mi mamá, que fue en el año 2013, un 29 de agosto. Yo le dije a mi pareja que me iba a quedar a dormir en la casa de mis padres. Y bueno, esa noche tuve un sueño. Soñé que mis padres habían comprado una casa grande y como que había una mujer que no quería que vivamos ahí. Bueno, mi mamá, empezaron a suceder casos tipo paranormales, los típicos que te prenden, apagan la luz, te prendían y apagaban las hornallas, movían las cosas. Bueno, el sueño, mi mamá le dice a mi papá, por favor, anda y pregunta en el barrio a ver por qué nos están pasando estas cosas, quién vivía en esta casa. En el sueño yo lo que noté era que mis hermanos y yo éramos chiquitos, unos once, ocho y seis años. Mi papá nos agarra la mano al más chico y a mí y nos vamos caminando para la esquina donde había una garita. Y mi papá le pregunta al garitero quién vivía en la casa. Y el garitero le dice, no, yo no le puedo brindar esa información, pero lo único que les voy a decir es que se vayan de esa casa. Bueno, la cuestión es que nos vamos caminando, bueno, mi papá le insistió, pero bueno, el hombre no quiso dar información. Nos fuimos caminando para el frente de la casa, por la calle, al cordón de la vereda, me paro, miro la casa y veo que en la ventana de arriba de todo se veía una mujer seria que nos miraba. Y le digo, mirá papi, ahí está la mujer. Y mi papá como que empezó a insultarla, a decirle que se vaya, que se acasara de él, que por qué hace esas cosas. Y la mujer me insultó, o sea, seria, nos miraba, nada. Vestía de negro, parecía italiana, de esas viudas. Y miro para la esquina y veo que se acercaba mi abuela, la mamá de mi papá. Se acercaba caminando, que ella, bueno, falleció en el 2006. Nos agarra, nos da un beso, nos da unos caramelos, ellos eran turcos y tenían, esquilaban mucho de darnos caramelos. Y nos da una bolsa de caramelos para mi hermano y para mí. Nos dice que no lloremos, lo agarra mi papá y se van caminando juntos. Bueno, a todo esto yo me despierto, le cuento el sueño a mi papá, que estábamos por comer. Y bueno, le cuento el sueño a mi papá y a mi mamá. Y mi papá, en modo de broma, me dice, ay, seguro que me vino a buscar. Y yo le digo, ay, no digas así, no sé qué. Bueno, pasaron dos horas y mi papá fallece de un infarto. Así que, bueno, nada. Después yo averigüé en el barrio a la gente más grande de ahí, a los vecinos. Anteriormente vivía una mujer que había perdido una hija. Y anteriormente a esa mujer vivían unos inmigrantes italianos que no querían saber nada con vender la casa ni la propiedad. Así que, bueno, esa es una de las historias que tengo para contarte. Muy fuerte. Buenas noches Héctor, Rosy, muy buenas noches a todos los paranormales que están conectados en este momento, escuchando el programa. Como siempre, hablamos de diferentes noticias que tienen que ver con lo paranormal. Y tecnológicamente hay una noticia que dio la vuelta al mundo, ¿no? Que tiene que ver con el Pentágono. Lanzó una web con imágenes y videos de OVNIs. Este tema que siempre charlamos con Héctor y con los especialistas. Además, lo interesante que tiene es que cualquier persona puede documentar posibles avistamientos para que sean analizados. Como saben, muchas personas se sienten atraídas por la ufología, el estudio de fenómenos asociados a los OVNIs, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Cualquiera de nosotros escuchó en algún momento hablar sobre casos de avistamientos de OVNIs. También como diferentes fenómenos que no tienen explicación aparente y, por supuesto, nos invita a pensar de qué se trata esto que desconocemos. Realmente escuchamos un montón de historias urbanas y leyendas sobre el Área 51. Bueno, hoy por hoy se abre hacia el mundo la página web lanzada por el Pentágono para documentar e investigar todo tipo de fenómenos anómalos no identificados. En la que cualquier persona, además, puede exponer sus experiencias para que sean exploradas por expertos en la materia pertenecientes al gobierno de Estados Unidos. La web, por supuesto, está en construcción, se están agregando cosas, pero podés ya ingresar directamente para ver toda la investigación. Además, les cuento que cada día queda menos para que podamos disfrutar completamente gratis de NASA+. Un servicio de streaming en el que la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio emitirán misiones en directo, documentales y todo tipo de contenido real sobre cómo la NASA explora lo desconocido tanto en el aire como en el espacio. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si te interesa, esto de que haya una página web con documentos para investigar todo tipo de fenómenos y que además puedas vos también subir contenido para ser explorado y analizado. Nuestro WhatsApp paranormal 11-2784-1073. Gracias, Mona. Diez menos cuarto de la noche en la Argentina. 11-2784-1073. El WhatsApp paranormal. Ahí los audios. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Impertinente Inquilina del Más Allá. En primera persona. Gracias por recibir este correo. Junto a mi pareja no conocíamos este programa. Recién nos adentramos en las emisiones cuando un conocido al que le contamos esto nos recomendó que mandásemos la extraña vivencia. Hace poco nomás, a inicios de este año, con mi novia nos acabábamos de mudar a un lindo departamento cerca de 11. Antes alquilaba allí una amiga nuestra. Cada tanto nos decía que soñaba con una señora muerta. Nosotros pensábamos que tenía que ir a terapia. Sinceramente lo digo. Éramos bien cabezaduras para lo paranormal nosotros. ¿Viste que a veces te dicen hasta que no te pasa no crees? A la semana de mudarnos ya pasó algo. Yo tenía una pizza en el horno eléctrico mientras miraba un partido. Esa noche estaba solo en casa. Me levanté una vez a ver la cocción y vi la puerta del horno abierta. Pensé que de boludo nomás la había cerrado mal. Al rato regresé y de nuevo estaba abierta. Pensé que era un desperfecto del aparato. No quise decir nada. Esa misma noche me desperté de pronto. No me sentía solo en el cuarto. Miré a mi novia. Ella estaba durmiendo profundamente. Inmediatamente después vi como un vaso en la mesa de luz de ella se movía solo y caía al suelo. La pobre se despertó gritando. Ella también comenzó a ver cosas. Una noche me despertó y me dijo que la puerta del cuarto se abrió sola y vio entrar a una sombra. ¡Pará, Julia! ¡Solo un adelanto! ¡Solo un adelanto! Hector, hace como dos meses que no puedo escuchar la radio y lo primero que escucho cuando la prendo es ¡Esto es solo un adelanto! En cualquier momento la pago de nuevo. No, no, hermano. Así te va en la vida. No se amalo, Héctor. Pará un poco con tanto adelanto y no dejá remanija. Pará vos, loco, un poco. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. Contame qué hacemos, por favor. Quedate escuchando, chabón. No seas tan ansioso. En un rato va la historia completa y además hay historia retro. Si recién empezamos y vamos hasta las 12 de la noche en vivo en la pop, acuérdate, estoy en vivo en Instagram en arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok y si querés mandar tu historia para que se transforme en historia central, mándala por correo electrónico trasnocheparanormal arroba gmail.com ¿Alguien usa el mail todavía a esta altura del partido? Bueno, es acá, hay que usarlo acá en la noche paranormal. trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com Ahí les voy a dejar fijado el WhatsApp que puso Macarena Ruiz 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Está Julia en la puesta al aire de Pop Radio, Macarena Ruiz Guineasú, Iván Cano, Lamona Carvallo, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco, Sebastián Pedrón, yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, la noche paranormal. Héctor Rossi, en 101.5, la pop. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi, en 101.5, la pop. Diez minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo en Pop 101.5 y está Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Héctor? Bien, querido. Bienvenido. Gracias por esperarnos. Queremos escuchar tu historia. Bueno, te lo resumo. Era, estábamos hablando de la envidia, todo eso, ¿no? Sí. Y una persona en la familia en la cual era la buena onda siempre, organizaba las cosas, todo, como que, como yo decía, siempre quería que, nunca quería que vos tenga más de lo que ella tenía o no tenga directamente. Claro, claro. Competían con uno, ¿viste? Competían con vos. Sin darnos cuenta, como era muy copada, organizaba las fiestas, todo, como que no nos dábamos cuenta hasta que un lugar, llegamos un momento a un lugar donde un hombre nos ayudó espiritualmente y, nada, nos dimos cuenta que ella era la que la hacía a mi señora, a mi hermana, la hizo separar del marido y, nada, después se le fue devolviendo a todo y ella también se separó del marido. ¿Cómo terminó la mujer que les hizo el trabajo a ustedes? Y, bueno, nada, era como vos decía, al día de hoy todavía la sigue jodiendo a mi señora. O sea, yo creo, porque yo pasé todo de que mi señora se caía al piso, hablaba en portugués, tenía fuerza anormal, ¿entendés? cuando le sacaban el espíritu ese que se le metía. Y, nada, ella era una persona de metros setenta, ponele, más de cien kilos y hoy es una persona de tener unos setenta kilos, sesenta. o sea, que se terminó consumiendo, o sea, a mí también hay una frase que me gusta mucho que es la factura se paga acá en vida. Exactamente, bueno, el que nos ayuda siempre dice que él te saca pero tiene que devolver, ¿no? Porque es que la factura se las paga. Claro, claro. Nada, pero nunca esperamos de que esa persona que se sentó veinte años al lado de nosotros haya lo que hizo, ¿no? Pero bueno, viste, es lo que decíamos, ¿es alguien siempre cercano o no sospechás? Sí, súper, súper, recontra cercano y como que siempre quería que vos estés como abajo de ella sin nunca superándola, ¿entendés? Y te envidia, uno piensa que esto puede llevar a envidiar si no tenemos nada, pero te envidian que sos feliz con tu pareja. Claro, claro, no es algo material tal vez, ¿no? No, no, no pasa por ese lado, pero bueno, ahí lo está pagando, así que, nada, qué sé yo, son cosas que hay que creer porque existen y del que menos espera uno, pasa. Gracias, Pablo, por contarlo. Vale, a vos, nos vemos. Te mando un abrazo, gracias, loco. Chao. Chao. Hola, Héctor y Mona, en Santiago hay muchísimos relatos del alma mula. Yo les conté de la mula que quería entrar en la casa de mi señora. Tenía una cadena y escupía fuego. Real la vimos, después desapareció, obvio, pero la vimos en el medio de la noche. Héctor, soy Beatriz de Temperley, te cuento. Hace unas semanas que ando preocupada por temas laborales. Fui a comprar. Cuando volvía manejando, en un momento empecé a llorar y de repente dos destellos, como si fuesen pequeñas chispas de fuego, cayeron sobre el parabrisas. Obvio que me pareció algo ilógico. Di vuelta a manzana y pasé por el mismo lugar. Cuando llegué a casa, esas chispas habían quemado el vidrio. Creo que Dios me quiso dar una señal porque estaba tan mal que estaba manejando por inercia. Creo que fue algo paranormal, una señal, para que yo recuerde que nada es más importante que la propia vida. Les mando un abrazo a todos. Hola Héctor, soy Santiago, desde Uruguay, pero soy argentino. Te quería contar una historia con la que crecí. Solo tengo vagos recuerdos. Esto es referido al chico que comentó lo del alma mula ayer, historias del norte del país, precisamente Santiago del Estero. Cuando era niño, mi papá tenía un Chevrolet 400. En ese tiempo era un auto relativamente nuevo. Mi papá siempre contaba muy asombrado es que en uno de esos viajes a su querido Santiago del Estero contaba que íbamos mi hermana y yo dormidos en el asiento de atrás y él y mamá en la parte de adelante. Todo por la ruta 34, en medio de una espesa oscuridad del monte, con las luces altas encendidas. No se veía nada a más de 100 metros. Era tanto el calor que íbamos con todas las ventanas bajas y de repente, pegado al asiento de papá que manejaba, apareció una sombra o un animal grandísimo, peludo y muy oscuro. Dentro del habitáculo del auto corrió una helada espectral. Mi papá pegó el volantazo. Casi nos matamos todos. Mi viejo hoy ya no vive, pero recuerdo su mirada cada vez que contaba esta historia y decía que era el alma mula que nos quiso llevar. En estos días te voy a contar mi experiencia paranormal que tuve dos veces en mi vida. Hay más historias. Hola Héctor, soy Josefina, soy de la zona oeste y tu zangó. Mi historia tiene que ver cuando era más chica. Tenía una feria americana de ropa y accesorios con una prima mía. Recibíamos ropa en cantidad, bolsones de prenda de cualquier persona para venderla, sin saber de quién venía o quién era el dueño. En el tiempo que tuve la feria pasaron muchas cosas. pasos por las escaleras, subían y bajaban a la noche, se sentía como corrían, se sentían ruidos a la madrugada en la casa, cosas que se movían del lugar, electrodomésticos que se prendían o apagaban, todo sin explicación, marcas o huellas de manos en los espejos. Eso fue lo que más me asustó. Al tiempo me enteré que varias de las cosas que tenían eran de señoras grandes que habían fallecido hace tiempo. Decidí deshacerme de la ropa, tirarlas y sacarlas de casa. Ahí se detuvo todo. Hay que tener cuidado con objetos que pertenecieron a otras personas, más si ya no están en plano físico, porque guardan energías. Aguante la radio paranormal. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, te habla Damián de Zona Sur. Bueno, quería contarte una historia. Estoy yendo, viajando para Rosario y quería dejarte una historia paranormal. Bueno, esto sucedió en un departamento en la localidad de Loma de Zamora. Una tarde, cuando yo venía de trabajar, abro la puerta y veo a mi novia que estaba sentada en la mesa, en la punta en la mesa y estaba leyendo. Y bueno, entro y la miro y ella me mira como sorprendida. Entonces agarré y le dije, ¿quién se está bañando? Le digo, y me mira, me sigue mirando sorprendida y entonces agarré y me fui al baño a ver qué era lo que estaba sucediendo o qué había dejado la ducha cayendo el agua. Entonces me acerco, abro la puerta, abro la cortina y bueno, la ducha deja de tirar agua, se apaga sola, se cierra sola y bueno, me asusté bastante, volví de vuelta al living a hablar con ella y nos miramos los dos como sorprendidos como que era lo que estaba sucediendo. Bueno, esa era mi historia y quería compartirla con ustedes. Bueno, ya dije anteriormente, Damián de Sonazú. Gracias Damián. Mucha gente me dice que se escuchó una psicofonía en el principio del programa de hoy de nuevo, que ayer en la música también hubo un sonido extraño. Héctor, soy Roberto, bueno, el programa desde Salta. Héctor, hablás sobre el ovni que cayó en Monterrey. Ahora lo están investigando. Hola Héctor, los estoy escuchando en vivo. Héctor, yo escuché también al principio del programa de hoy, se escuchó algo. Sergio de Doc Sud, se me irisó todo el cuerpo. Héctor, te escucho desde mi trabajo. Muy buena la radio. Saludos a mis nietos que te escuchan todas las noches. Almendra, Helena y León. Saludos paranormales, Héctor y Mona. Soy de Salta y no le tengo miedo a Lucumar. Hay una fruta, hay una ruta llamada La Cornisa. Ahí hay un lugar llamado el Lucumar. Héctor, ¿crees que el reality gran hermano tiene una maldición? Sinceramente dice, me hace feliz este programa. Gracias por la noche paranormal. Tengo amigos, amigas, familiares que han muerto y mi viejo que también murió. Hasta ahora, ninguno de ellos me envió una señal. Ni siquiera mi viejo que era 100% materialista. Si estuviera en esta dimensión, se haría notar ya que amaba su Ford Taunus o lo demostraría en la cocina ya que era maestro pastelero. Pero hasta ahora nada. Creo que quienes alcanzan la iluminación ya no pueden comunicarse con nosotros. Héctor, soy Alexis. El domingo estuve en la puerta de la radio. Gracias por salir. Gracias a ustedes que estuvieron el domingo con nosotros en el especial donde prendimos las cámaras. Hace un frío de locos y la gente vino a buena onda también. Gracias por eso. Les dije que había historia también retro. Llegó el momento. Suban el volumen. Hay más historias. Ahora, una retro. Esta es la historia real de fantasmas en Facultad de Medicina en primera persona. Soy Gustavo Martínez y trabajo de Guardia de Seguridad. Como se imaginarán, mi nombre y apellido son falsos. Tengo años de experiencia en el tránsito. Hace un tiempo estaba asignado en la Estación Facultad de Medicina de la Línea D del Subdeporteño. Como saben, la estación está situada debajo de la Avenida Córdoba con una entrada por la plaza y la otra en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para que se hagan una idea de la historia que tiene este lugar, la estación fue construida por la compañía española Chado P.I.F. e inaugurada en 1938. Recibió su nombre debido a su ubicación frente a la antigua Facultad de Medicina que es el edificio donde hoy se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas. Incluso es monumento histórico nacional desde 1997 y es muy transitada porque se encuentra cerca de varias instituciones universitarias y hospitalarias. Mi trabajo en ese entonces consistía en garantizar la seguridad y el orden en aquella estación de subte, así como atender cualquier emergencia o situación inusual que pudiera presentarse. a menudo se me asignaba a trabajar turnos nocturnos ya que yo no creía en los rumores que circulaban entre mis compañeros de trabajo. Se decía que estaba embrujada pero yo consideraba que eran sólo chismes y leyendas urbanas. Pero una noche mientras hacía mi ronda en el andena congreso de Tucumán vi algo que me dejó sin aliento y me hizo cambiar de opinión. Era una noche tranquila. Ya no había pasajeros en la estación. Calculo que serían cerca de la una de la mañana. Estaba viendo que no hubiera nada raro en las vías cuando levanté la cabeza y vi a una figura caminando por el andén vistiendo una bata de médico y con un rostro que pude ver claramente. Era una figura extraña. No debía estar en la estación en ese lugar y en esa hora. Me quedé paralizado intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pensé que podría ser un bromista o algo así pero me di cuenta que no se trataba de eso. Intenté acercarme a aquella figura pero esta desapareció de repente como si se hubiera evaporado. No pude explicar lo que había visto. Fue una experiencia muy extraña y desconcertante que me dejó más con una sensación de incertidumbre y misterio que de miedo. No podía creer lo que había visto y aunque traté de buscar una explicación lógica no pude encontrar una. Me preguntaba si realmente había visto un fantasma. Desde ese día no volví a trabajar turnos nocturnos en la estación Facultad de Medicina. Me pasaron primero al turno matutino y luego me cambiaron de destino a una clínica. Sin embargo aún recuerdo ese incidente con claridad y les aseguro que nunca volveré a entrar a una estación de noche porque estoy seguro que realmente vi un fantasma. Supe por un grupo de WhatsApp que varios trabajadores empezaron a evitar la estación y se hablaba de ella como un lugar embrujado. Los rumores decían que la estación estaba siendo visitada por los espíritus de aquellos que habían muerto en un incendio en el edificio de la antigua Facultad de Medicina que como les conté actualmente es la Facultad de Ciencias Económicas que está arriba de donde se construyó la estación. Se decía que a pesar de que los bomberos habían logrado controlar el incendio algunos estudiantes y trabajadores habían perdido la vida en aquella tragedia y se creía que estos espíritus podrían estar atrapados en aquella estación. A medida que pasaba el tiempo el misterio y el miedo seguían presentes y los rumores sobre que estaba embrujada seguían circulando generando un ambiente tenso y poco agradable para trabajar. Personalmente me alegré de haber dejado de trabajar allí de noche a pesar de que en el fondo una parte de mí quería volver a algo extraño para poder tener una explicación lógica a lo que había visto esa noche. La historia de los fantasmas de la antigua facultad de medicina parecía estar relacionada con ese incidente del incendio y a medida que investigaba más sobre el suceso en la biblioteca de mi barrio encontraba más pistas que apoyaban esa teoría. Los rumores dicen que esos espíritus podrían estar atrapados en esa área sellada y que además pueden estar manifestándose en la estación debido a ello. Además también se hablaba de un fantasma en particular el del escritor uruguayo Horacio Quiroga quien se suicidó en donde hoy se encuentra la plaza y antes estaba el viejo hospital de clínicas. Se cuenta que su espíritu podría estar vagando por la estación. En 1937 fue internado en el hospital de clínicas de Buenos Aires donde se le diagnosticó un cáncer de próstata intratable e inoperable. El 18 de febrero de 1937 Quiroga pidió permiso para salir del hospital y regresó a las 23. Antes de suicidarse logró liberar a un paciente con deformidades similares a las del hombre elefante llamado Vicente Batisteza. Esa misma noche en presencia de Batisteza tomó cianuro y murió pocos minutos después. Ya el lugar tuvo desde sus inicios orígenes oscuros. El hospital de clínicas fue fundado en 1877 por Cleto Aguirre y se construyó en un lugar que fue escenario de conflicto en 1880. Fue utilizado como cuartel de rifleros y hospital de concentración de heridos por lo que tiene una carga energética negativa desde su origen. La atención a la comunidad comenzó poco después y recibía a pacientes del interior. El profesor titular era el ejemplo ético a seguir por los estudiantes. Hubo varias hazañas médicas importantes en el hospital incluyendo la primera aplicación de la insulina. El diseño fue inspirado por hospitales de Berlín y en los primeros años de la década del 20 se planearon varios proyectos para construir un nuevo hospital. El edificio actual del hospital de clínicas José de San Martín se construyó en 1949 y se mudaron gradualmente a este nuevo edificio en los años siguientes. En 1975 se demolió la antigua sede quedando la actual Plaza Husay. Este espacio verde público de aproximadamente una hectárea es el límite entre los barrios Recoleta y Balvanera rodeado por dependencias de la Universidad de Buenos Aires. El diseño fue elegido en un concurso y se construyó en 1980. La planta cuenta con un estacionamiento subterráneo de mil vehículos. En su entorno se encuentran edificios de la Facultad de Ciencias Económicas, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina y la Estación de Subte, claro. Estas historias crean un ambiente de misterio y tensión en la estación y sé que muchas personas evitan viajar por allí durante la noche. la gerencia de la empresa que gestiona el Subte decidió llevar a cabo una investigación sobre los extraños sucesos en la estación pero a pesar de sus esfuerzos nunca pudieron dar con una explicación lógica. En cualquier caso, la estación seguirá siendo un lugar con una historia poco común en la ciudad y para muchos, incluyéndome a mí, sigue siendo un lugar donde el misterio y la incertidumbre continúan presentes. A pesar de esto, la gerencia del metro no tomó ninguna acción para desembrujar la estación y decidió simplemente no asignar turnos nocturnos y evitar hablar sobre el tema para no alarmar a los pasajeros y trabajadores. A partir de ese día, muchos otros y yo evitamos trabajar turnos en la estación Facultad de Medicina porque continuaban los rumores sobre el embrujo del lugar. Aunque algunas veces yo dudé si era verdad o no. Lo cierto es que nunca volví a ver nada extraño en esa estación y nunca volví a trabajar de noche en ese lugar. La experiencia me dejó una sensación de incertidumbre y misterio. Nunca sabré si realmente vi un espíritu o no, pero lo que sí sé es que nunca volví a trabajar en esa estación de noche. Aún así, la historia de los fantasmas de la antigua Facultad de Medicina y Horacio Quiroga siempre me llamó la atención. Me preguntaba qué había pasado en esa zona y por qué los espíritus podrían estar atrapados allí. La idea de que hay algo más de lo que vemos siempre me intrigó y llamó la atención. No podía dejar que todo quedara así. Me era imposible guardarme las ganas de saber qué ocurría en aquella estación. Meses después, aproveché unos días que me debían de vacaciones y la noche de un jueves de mayo me quedé tras el cierre de la estación. El único que se quedaba era un guardia de seguridad amigo sentado en la boletería viendo TV por cable. Le avisé que iba a bajar pero él protestó dijo que los de seguridad de la empresa iban a verme pero le respondí que me iba a hacer el fantasma. Ambos reímos. Bajé las escaleras lentamente y fui al andén que va a catedral. Hice unos metros y bajé las escalerillas que desembocan en las vías. Fui golpeando las paredes y encontré una oquedad. Recé un padre nuestro. No me pregunten cómo pero el lugar brilló. Mi amigo desde arriba me gritó Gustavo ¿qué mierda hiciste? Están subiendo luces desde allá abajo hacia la avenida. No le respondí. Yo sabía que eran aquellas almas que estaban siendo liberadas. Subí despacito saludé a mi amigo y me fui a sentar en la plaza para fumar un porro. Estaba en un banco frente a la parroquia de San Lucas solo. Entonces escuché Gracias. Usted ayudó a mis amigos hoy cenarán allá arriba espero que tenga un padre nuestro para mí también. Giré la cabeza era un hombre bien peinado de barba larga y mirada triste no hacía falta de que le preguntara quién era yo ya lo sabía recé un padre nuestro y le dije descansa en paz Quiroga usted no tuvo la culpa de evitar el dolor innecesario. me tomé el 101 y volví a casa ya no habría más fantasmas en facultad de medicina esta historia es real regal hola Héctor cómo estás todo bien soy Iván de Banfía bueno te quería contar más o menos la historia que le pasó a mi novia con el tema de estas sombras o siluetas que se ven de sombrero negro o sea de sombras negras a ella le pasó que estando en la casa ella bueno limpió estaba limpiando su pieza vía normal y bueno deja la ventana abierta la puerta abierta ella se va vuelve a la noche y ella en el patio de atrás ella tiene una ventana de una pieza que da el patio de atrás del fondo y ahí tiene un árbol de moras bueno cuando ella a la noche va a cerrar la ventana todo para acostarse a dormir ve claramente una sombra o sea era como una forma de un hombre trepado en un árbol en el árbol digamos ese de moras y bueno nada vio el tema este de la sombra estaba fumando un cigarrillo tenía los ojos rojos y sombrero tal cual así como escuchamos en varias historias que te contaron acá por la radio así que bueno nada queríamos saber qué puede qué puede ser eso qué es lo que lo que pasa y bueno al otro día ella con la mamá van a ver el árbol y toda la parte donde ellos lo vieron estaban todas las ramas rotas era algo inexplicable muchas veces hola Héctor cómo estás quería contarte que hace aproximadamente falleció el hijo de una amiga en su casa de una manera trágica porque se suicidó ella me decía que lo escuchaba ir y venir por toda la casa obviamente le creí pero antes de ayer fui a hacerle compañía y a estar con ella es tremenda la sensación y es verdad que se lo escucha me pasó en el momento en la que fui al baño miro de reojo el lugar donde falleció y lo vi colgado al día siguiente le propuse hacer una limpieza y mientras realizábamos la limpieza se caían las cosas además se pudo sentir el ambiente más ligero y como que la casa estaba más iluminada obviamente esta historia es resumida el caso es muy fuerte al menos a mí que me tocó vivirlo saludos desde Resistencia Chaco Adrián hola mi nombre es Gastón soy de Capital para dormir lo vivo todos los días porque mi señora se puede comunicar con la gente más allá así que continuamente con quien sea con quien cualquier persona que haya fallecido se puede comunicar de una manera muy clara muy contundente eso es lo que lo he parado mal lo he vivido y otra cosa que he visto de ella es que bueno una vez tuvo un derrame una lastimadura de una pierna como que se había derramado sangre en la pierna puso su mano y toda esa sangre se retrajo un saludo el programa está terrible buenas noches recuerdo que mi novia trabajaba de seguridad en el hospital Garrahan siempre se escuchaban risas de bebés y niños se escuchaban pasos también pero lo más tenebroso que le pasó fue en la noche que no había nadie y ve como frente a ella se abre la puerta sola esa puerta grande pesada de madera obviamente no había viento ni nada y se cerró de golpe fue tremendo fue impactante hola los estoy escuchando bueno mi nombre es Yasmín les comento lo que me pasó este domingo justamente bueno mi mamá falleció el 23 de junio estuvimos haciendo todos los trámites con mi hermana y mi hermana se llevó la mayoría de los muebles y de las cosas de ella ella como prácticamente casi vivía con ella empezó a embalar mientras estaba ahí y entonces es como que bueno se llevó todo en la casa de ella bueno el domingo voy a la casa de mi hermana y justo tiene todas las cosas de mi mamá digamos todo lo que son es parte de los muebles y las cajas arriba como en una habitación arriba que bueno está desocupada entonces me dice bueno vení Yasmín que te muestro la habitación que se yo bueno porque también esa habitación va a ser la de mis sobrinas que se yo me quería mostrar así como estaba medio organizando y en un momento me dice allá atrás están las bolsas con la ropa que se yo y en un momento ella al lado de ella estaba la caja de mi mamá con todos los recuerdos de mi mamá de cuando ella era chiquita de fotos de recuerdos de mi mamá que ella siempre lo estuvo en una caja y bueno mi hermana lo siguió teniendo en una caja entonces mi hermana me dice o sea yo estaba de frente a mi hermana y la caja estaba un poco atrás y al costado de mi hermana entonces mi hermana bueno medio que se acomoda para mostrarme la caja me dice bueno acá están todos los recuerdos de mi mamá me dice no sé si vos querés llevarte algo después fijate entonces abre la tapa me dice viste acá está todo le digo ay sí mirá qué sé yo bueno un cofrecito bueno un librito bueno un montón de cosas de ella me dice sí después fijate ella me dice si querés llevarte algo qué sé yo bueno y vuelve a tapar la caja en total bueno nada se queda como al lado mío hablando así como de frente y de repente la caja se mueve y como que hace ruido hace toc toc las dos nos miramos yo me tapé la boca porque es lo que lo primero que me salió y mi hermana dice Yasmín yo estoy loca vos escuchaste vos viste lo que pasó y encima o sea mi hermano como estaba medio atrás escuchó el ruido de la caja que hizo ruido pero yo que estaba como mirando estaba mirando a mi hermano y a la vez también la caja vi como la tapa se movía como la caja se movía aparte del ruido así que bueno esa es una de las experiencias que tuvimos con mi hermana que nos quedamos las dos así blancas y bueno para mí mamá estaba ahí escuchándonos y justo hablando del tema de ella de sus recuerdos es como que se hizo notar así que bueno quería nada contarles mi experiencia gracias por tu experiencia las 10 de la noche y 17 minutos para hablar en vivo 4 535 42 04 el directo de la pop 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor te lo resumo la historia es larga pero comenzó una noche muy mala no quería ir a trabajar y hablando con mi jefe me sugiere que vaya igual él me pagaba el remis hice caso pedí que me manden uno a la agencia de costumbre llega un auto blanco con una mujer bajita me senté con ella adelante y me preguntó que me pasaba le comenté lo sucedido y antes de llegar a destino me regala una estampita de casualidad era mi santo bajé tranquilo y bien lo loco fue que días después pedí que venga a buscarme esa persona y la dueña de la remisería me dijo que nunca tuvo una empleada así Héctor te quiero contar mi historia hace unos meses en febrero para ser preciso empieza en una seguidilla de acontecimientos que los seres normales llamaríamos mala racha falta de trabajo peleas familiares depresión ataques de pánico mi hijo menor de nueve años dormido comenzó a hablar en otro idioma amanecía con medio cuerpo en el suelo se hacía pisa en la cama se sentían ruidos en toda la casa mi marido comienza a ver sombras en la casa se sentía una presencia más una energía densa había algo en la casa que nos molestaba y no nos dejaba dormir y hasta comenzó a escuchar que una persona muy querida por él lo llamaba desde el más allá diciendo no me dejé sola en un momento él pensó en quitarse la vida pero no lo hizo por mi hija la historia es real y hablando de historias reales vamos a abrir un consultorio con ella que es Medium Tarotista y nuestra amiga Fabiana Aquín que está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? buen miércoles hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos acá estamos con frío pero bien con buena energía como siempre excelente ¿estás preparada porque el sábado te vamos a ver a la rural? sí re contenta que van a venir y bueno los espero a todos recuerden que es de 10 a 19 horas este sábado en la expo Astrología y Armonía excelente yo seguramente vaya para el final ¿sabés? porque voy a pegar ir a verte a vos y después voy al cumpleaños de Macarena que es también por Palermo hago todo junto hace todo junto y listo así que bueno después la voy a saludar a Maca perfecto el sábado excelente bueno ahí te vemos en la rural y ya vas a estar en un stand especial ¿no? sí voy a estar en una sala una salita para mí pabellón 8 la última sala al final va a estar mi nombre así que todos los que me quieran ir a ver ahí los voy a esperar a todos bueno ahí te vamos a ver y nos sacamos un par de fotos también gracias Héctor no por nada por supuesto acabo de abrir un vivo en TikTok en Héctor Locutor ahí también nos están siguiendo en vivo saluda a todos los amigos y amigas que están a las 10 y 20 de la noche en vivo siguiendo la transmisión por TikTok bueno abrimos un consultorio ¿te parecen preguntas de la gente para que vos respondas como medium? sí sí por supuesto todo lo que quieran saber llegan al WhatsApp 11 27841073 hola Héctor buenas noches quería hacer una pregunta a Kim quería saber si los animales pueden volver de alguna manera del más allá a hacernos compañía o algo porque nada se me falleció el perro hace un hace un par de años y y la verdad que siento que el animal está en casa inclusive aparecieron como patitas en el baño como que había estado ahí encima del perro se murió hace un año así que nada quería saber eso muchas gracias bueno murió hace un par de años el animal pero lo sigue sintiendo en la casa y aparecieron patitas en el baño dijo bueno es hermoso lo que lo que preguntó yo sé que nos está escuchando y sí está en la casa está en el lugar y ahí no se va a ir cuando a una mascotita un animalito un ser de luz porque son ángeles ellos no se van del lugar más cuando le diste tanto amor claro entonces siempre se quedan ahí es increíble se manifiestan vos fijate él contó patitas como las huellitas las huellitas sí como diciendo acá estoy acá te acompaño y acá te cuido porque de alguna manera lo está cuidando lo está protegiendo siempre están así que siempre van a seguir viviendo bueno buen mensaje para todos los que perdieron alguna mascota que sepan que puede volver a sentirse su presencia sí bien no estamos locos son eventos sobrenaturales 11 27 84 1073 hola tengo una consulta para Fabiana aquí creo que me hicieron un trabajo porque en el patio de mi casa encontré una maceta rara le desenterré un globo que estaba lleno de sangre y pelos y una foto mía con los ojos recortados uy dios no sé qué significa esto si me podés ayudar justo lo hablábamos al principio del programa Fabiana sí bueno a ver no tengo el nombre ¿dijo el nombre ella? dijo el nombre no, no lo dijo no lo dijo bueno cuando es así y no quiero que se asusten al contrario hay que hacer frente a estas cosas hay un envío el envío es una brujería ¿hay que sacarla? sí hay que sacarla cuando te hacen estas cosas de enterrar fotos con sangre clavos oxidados y todas esas cosas es porque te hicieron un trabajo ya muy fuerte pero se puede sacar que se quede tranquila que nos está escuchando se puede sacar y liberar todo eso estaría bueno estaría bueno si ella no sé dónde es pero si ella quisiera y pudiera ir a la expo ¿sí? a la salita que yo voy a estar me gustaría verla bueno si estás escuchando anda así te ve personalmente Fabiana y los que quieran mandar más preguntas al 11 27 84 107 3 11 27 84 1073 antes de la próxima quiero preguntarte algo más este tipo de trabajo vos dijiste en vivo a ver ¿hay alguna relación entre lo que uno encuentra y el destino o la o el objetivo del trabajo? por ejemplo ella hablaba de un globo con sangre con pelos creo que dijo y con una foto de ella misma con los ojos recortados ¿qué significa eso? ¿cuál sería el objetivo maldito de ese trabajo? el objetivo maldito de ese trabajo es bloquearla bloquearle la mente bloquearle la vista que no pueda ver que no pueda ver más allá es terrible es un trabajo feo si terrible porque están trabajando ya directamente con la visión claro con la mente paralizan todo entonces por eso siempre digo si te empezás a sentir mal vos encontraste en este caso esta chica que me preguntó esto pero hay muchos casos con fotos con pelos y todo eso y vos ves que se te cae el pelo o que no estás viendo bien se te irrita la vista anda al profesional médico hazte todos los chequeos si está todo ok está todo bien entonces ahí sí vos seguís sintiéndote mal bueno porque te están trabajando cuando te trabajan con fotos por eso siempre digo Héctor algo muy importante no suban fotos cuando están con la familia yo sé que uno a veces en las redes bueno nuestro trabajo es con las redes hay mucha gente que por ahí se fue no sé a Mar del Plata y subió una foto estoy a Mar del Plata y yo sé que lo hacen con la mejor intención pero hoy por hoy hay que preservar esto y hay que cuidarse ¿sí? porque dicen la quiero a ella la bajan la cortan le hacen un trabajo lo quiero a él de la misma manera lo pueden hacer entonces hay que cuidarse bien hay más preguntas 11 27 84 1073 hola paranormales esta es una consulta para Kim y nada hasta hasta dónde es bueno ser de voto de San la Muerte a ver ¿por qué pregunto esto? porque mi hermano se fanatizó zarpado y con San la Muerte y se se acaba de tatuar a San la Muerte gigante en toda la espalda y bueno nada desde que lo hizo no se recupera de una enfermedad crónica que tiene en los pulmones bueno gracias saludos ah pará porque se tatuó a San la Muerte en la espalda y desde ese momento sufre de los pulmones debe tener neumonía o algo así tal cual ¿tiene que ver? todo tiene que ver a ver hay mucha gente que es devota de San la Muerte y yo no quiero que se pongan mal ni se enojen con lo que voy a decir siempre con respeto y cada uno siempre voy a respetar la opinión del otro pero ¿qué pasa? cuando vos en este caso San la Muerte o San Jorge también lo voy a invocar a San Jorge voy a hablar de él también hay gente que es muy devota de San la Muerte o de San Jorge vos cuando sos devoto tenés que por ejemplo si le prendés una vela no sé todos los días siempre teniendo cuidado a San la Muerte o a San Jorge vos tenés que seguir prendiendo esa vela porque una vez que terminaste lo cortaste y no lo haces más se te enojan en este caso vos fijate este chico se tatuó a San la Muerte ¿y qué pasa? se enfermó de los pulmones ¿por qué? porque lo tiene incorporado en el cuerpo y lo tiene pegado entonces hay que tener respeto con todo esto pero yo le diría ¿viste? que se tiene que hacer una buena limpieza por más que lo tenga tatuado y vos fijate se está como como que se está enfermando cada vez más entonces estaría bueno que lo vea alguien ¿sí? que lo pueda limpiar bueno entonces atento al amigo que mandó esto por el hermano también que se haga ver porque puede ser también que digamos la relación exista y no tenga que ver específicamente con la devoción a San la Muerte acá no juzgamos eso sino que quizá ¿viste? uno no sabe hasta dónde se puede puede somatizar algo ¿no? también pasa porque por algún motivo se lo tatuó para que lo proteja de algo entiendo yo que le proteja la espalda por supuesto porque por ahí él claro tiene tanta fe en San la Muerte que se lo tatuó por eso pero como digo yo siempre hay que ir a los profesionales hay que ir a los médicos hay que si tiene que por ahí hacer terapia se hace terapia pero estaría bueno que lo vean ¿sí? que lo vean los profesionales y va a salir adelante claro que sí bueno Fabiana aquí con nosotros si vos querés mandarle tu pregunta 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 ahí te podés conectar con nosotros tu audio para Fabiana Akin y cómo hacen para encontrarte a vos Fabiana arroba Akin F de Fósforo eso es en Instagram arroba Akin F y dónde más cómo te encuentran bueno mi canal de YouTube que es Fabiana Akin Oficial Fabiana Akin Oficial ahí se suscriben y van a recibir un montón de material que les va a ayudar porque está muy bueno y les va a gustar mucho y ahí está mi WhatsApp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 bien ahí te pueden escribir también mañana jueves seguimos con más consultorio ¿qué te parece? me encanta me encanta como siempre con mucho amor esperando la hora para hacer la radio con vos excelente y tienen colgado en YouTube en arroba trasnoche paranormal el mano a mano que hicimos el sábado que estuvo espectacular ahí lo pueden ir a ver el mano a mano paranormal que hicimos con Fabiana espectacular que duró dos horas empezó a las 11 de la noche tuvo un grupo soporte y después viniste vos sí así que pronto haremos otro dale hacemos otro pronto te mando un beso Fabiana dale otro para vos y para toda la gente mucha luz chau hasta mañana Fabiana aquí con nosotros a las 10 y media de la noche en la República Argentina para hablar en vivo 4 535 42 04 si me envías un audio de WhatsApp te podés llevar un libro de la noche paranormal entre los que lleguen ahora y las 12 de la noche audios de un par de minutos como máximo contando historias paranormales regalamos un libro 11 27 84 1073 11 27 84 1073 tengo que contarles algo les tengo que contar algo que tiene que ver con lo que va a pasar este año porque somos la radio oficial de la Anime Con Argentina 2023 te invitamos al evento de Anime Cosplay música y cultura japonesa más importante en nuestro país se escucha bien Anime Con Argentina 2023 22, 23 y 24 de septiembre en la rural quedate escuchando la radio y participa gana tus pases exclusivos acá en la pop te podés llevar entradas así que este aplauso es para vos que estás del otro lado llegó el momento ya estoy listo ya estoy listo para la historia central estreno numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal este programa y todos los episodios de la noche paranormal en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal y algo más quedan vacantes para el curso entrenamiento online de locución que voy a dar el año que viene en marzo quedan las últimas vacantes si te interesa si te querés anotar no hay ningún tipo de requisito que te deje afuera metete en mi instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok hay una historia destacada que dice cursos metete ahí que te cuento todo mandame un privado y te respondo por ahí suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sorví el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de impertinente inquilina del más allá en primera persona gracias por recibir este correo junto a mi pareja no conocíamos este programa recién nos adentramos en las emisiones cuando un conocido al que le contamos esto nos recomendó que mandásemos la extraña vivencia hace poco no más a inicios de este año con mi novia nos acabábamos de mudar a un lindo departamento cerca de once antes alquilaba allí una amiga nuestra cada tanto nos decía que soñaba con una señora muerta nosotros pensábamos que tenía que ir a terapia sinceramente lo digo éramos bien cabeza dura para lo paranormal nosotros viste que a veces te dicen hasta que no te pasa no crees a la semana de mudarnos ya pasó algo yo tenía una pizza en el horno eléctrico mientras miraba un partido esa noche estaba solo en casa me levanté una vez a ver la cocción y vi la puerta del horno abierta pensé que de boludo nomás la había cerrado mal al rato regresé y de nuevo estaba abierta pensé que era un desperfecto del aparato no quise decir nada esa misma noche me desperté de pronto no me sentía solo en el cuarto miré a mi novia ella estaba durmiendo profundamente inmediatamente después vi como un vaso en la mesa de luz de ella se movía solo y caía al suelo la pobre se despertó gritando ella también comenzó a ver cosas una noche me despertó y me dijo que la puerta del cuarto se abrió sola y vio entrar a una sombra fui a inspeccionar y encontré tumbado el bote de basura a las pocas semanas tuvimos un viaje programado a Mendoza pensábamos que un poco de aire libre nos iba a calmar cuestión que estando allí hicimos varias amistades era una especie de como una hippie en la fogata conocimos una pareja mayor decidimos contarle todo esto que nos venía pasando da la casualidad o quizás no que estas personas eran videntes o algo por el estilo el señor me pidió fotos y dirección del domicilio dijo que estaba por viajar astralmente y ahuyentar al fantasma temprano por la mañana me lo volví a cruzar me dijo muchacho estaba jodido el tema esa señora pensaba que era su casa todavía falleció allí por sobredosis de pastillas en el 98 pero pude sacarla eh al ver mi cara de incrédulo el don me dijo algo dándome una palmada en la espalda no se preocupen que ya se fue ah y te dejaste los calzones rojos colgados en el baño creer o reventar eh volvimos y el departamento se sentía completamente nuevo esta experiencia nos hizo creyentes en este mundo así conocimos el programa pero pensábamos que nuestra experiencia no era tan fuerte para mandarla agárrense que se iba a poner peor pasaron dos meses una tarde mi novio me comenta que contactó con una piba de esas que hace reiki a esta altura ya con la mente abierta todo lo paranormal no me parecía mala idea además mi novia no venía bien de ánimos por asuntos familiares ya de entrada la piba le dijo que habían hecho algo en el departamento ella le explicó todo el tema de la señora muerta la reikista hizo cosas raras pero no dijo nada a la semana no más empezaron otra vez las apariciones una noche de sábado estábamos yendo al teatro pedimos un Uber y bajamos el departamento es de quinto piso ambos vimos lo mismo mi novia se dio cuenta que yo miraba asustado a la ventana del living e hizo lo mismo se me pone la piel china de solo acordarme esta señora de camisón claro y pelo gris enmarañado estaba contra el vidrio nos miraba con odio abría la boca y golpeaba la ventana subimos al auto intentamos olvidar lo que vimos al regresar esa noche el departamento tenía un olor nauseabundo para calmar las aguas le dije a mi chica che no le cambiaste los pañales a la nona ¿para qué hice ese chiste? me levanté a las 2.45 de la madrugada sintiendo que me sacudía en el rostro a cachetadas la intensidad era bestial a comparación de los primeros meses una vez regresé del trabajo y encontré a mi novia llorando en la entrada del edificio me dijo que había estado ordenando sus cosas entre eso algunos elementos de uso íntimo y lúdico van a entender ¿verdad? que tomó el objeto y entonces sintió una voz por detrás que le decía perra sucia los voy a sacar muertos de acá después de eso sintió unas uñas largas paseando por su nuca yo la pasé mal con una pesadilla que tuve soñé ver mi departamento todo destrozado después oía ruidos en la entrada vi a esta señora muy flaca que prácticamente desaparecía dentro del camisón arrastraba dos cadáveres hasta la puerta la pesadilla terminó cuando vi que eran el cuerpo de mi novia y el mío pensamos que se iba a cansar sola pero nada de eso su agresividad iba en aumento otra noche mi novia fumaba en el balcón yo revisaba unos diseños en la computadora la escuché gritar y la vi con medio cuerpo fuera del barandal me levanté corriendo y la agarré entre mis brazos llorando me dijo que sintió manos empujándola fueron un montón de cosas en dos o tres meses pero la peor fue una noche que estaba yo solo ella fue al interior ya que una prima se había suicidado no dormí nada sinceramente estaba incómodo sentía que me observaban me desperté y vi una cosa negra en un rincón el corazón comenzó a latirme de golpe esa voz no puedo definirla como de mujer pero si como algo siniestro váyanse de mi casa o terminan colgados como la otra yo sinceramente no sabía como se había quitado la vida la prima de mi novia me quedé petrificado cuando al regresar ella me dijo que había sido por ahorcamiento intentábamos ignorar eso porque leímos que así se dejaban de hinchar las pelotas los espectros pero saben que no funcionó una vez estaba en llamada con mi equipo de laburo siempre eran grabados dichos encuentros al final me dijeron que en una de mis intervenciones se oía algo por detrás pude aislar el audio y es el único registro que tengo de todo esto les adjunto el audio al mail pero claramente es un sonido distorsionado donde se oye por detrás que dicen claramente váyanse ahora pusimos palo santo incienso y todo lo que se puedan imaginar solo faltó llamar al santo papa para que venga a bailar un chamamé pocos días se calmó la señora una mañana me despertaron los llantos de mi novia estaba arrodillada en la cama con las manos juntas y un montón de pelo en las manos se los había arrancado tuvo que usar un gorrito hasta mediados del otro mes contactamos de nuevo con la reiquista nos dijo que las personas de limpieza no habían sacado del todo a la señora digamos que la rajaron de la casa pero solo quedó puertas para afuera ella con su trabajo abre puertas entonces la señora entró de nuevo y muy enojada la solución al final fue bastante cruda tuvimos que ponernos a ver los inquilinos pasados averiguar quien había muerto en el departamento por suerte solo era una señora debíamos contactar a un familiar que fuera a nuestra casa gracias a Dios su hijo no me dio una trompada cuando le conté todo esto fue lo que me dijo si mamá me molesta hace años siempre supe que no descansa en paz el señor fue a nuestra casa guiado por la reiquista ordenó a su madre que se retirara mamá ya no sos de este mundo seguime te llevo a donde puedas descansar junto a papá sinceramente tuvimos suerte que la señora no estaba muerta hace 40 años si no seguro seguíamos lidiando con ella hoy estamos super bien pero créanme cuando el viento hace sonar las ventanas yo me acuerdo que tuve una impertinente inquilina del más allá esta historia es real 101 5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop voy a ir con Sergio un oyente fundador de la vieja guardia de la noche paranormal como anda Sergio buenas noches hola buenas noches buenas noches para todos los presentes como esta sector bien por suerte bueno hemos hablado en algunas oportunidades vos sos oyente fundador de este programa pero entiendo que viviste otra experiencia paranormal sí llamarlo algo así como premonitoria yo te cuento hace poco más de dos semanas tuve la partida física de mi madre y se sucedieron hechos que después lo conjugamos con mis dos hermanos que nos pasaron en un lapso de una hora cada uno y en mi caso personal bueno yo a mamá la tuve internada varias veces entró en la segunda en la segunda tanda de internación digamos que tuvo porque tuvo dos etapas y en la segunda ya no salió ella fallece un sábado a las tres de la tarde la noche de viernes previa yo estaba descansando tengo un sueño donde veo que yo veo un teléfono mi teléfono con una llamada privada tomo el teléfono atiendo digo hola y era mi madre que me dice hola hijo quiero saber que estás bien te mando un abrazo y y me quedé mirando a la nada en el sueño no después hablando con mi hermano me cuenta que él estaba en la oficina y en su guardia ve una burbuja una luz blanca que se le aparece todo alrededor de él acto seguido charlamos con mi hermana y me cuenta que ella reponiendo mercadería en la parte de toallas se le cae se cae mercadería sola no había viento no había nada imaginate un lugar cerrado y todos esos hechos fueron sucediendo antes de la partida de mamá yo creo que que fue un mensaje como que mamá ya estaba preparada para partir y bueno a las 3 de la tarde del día sábado recibimos la noticia de la partida física de mamá pero lo tomo esto como algo no sé si paranormal pero algo premonitorio como que a veces como que el alma nos avisa que que está por partir yo lo tomo como eso claro como tal cual como despedidas ¿no? de despedidas personalizadas como una despedida exactamente Héctor vos sabés que lo tomo de esa manera porque sinceramente y yo no soy de tener este tipo de sueños pero la muerte de mamá nos nos sorprendió a muchos porque hace 6 meses mi madre estaba estaba fenómena y bueno entró una debacle física que en 6 meses casi se la llevó y y la verdad es que no 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 podíamos a ver hablábamos y decíamos wow entonces es cierto esto de que muchas veces el el alma de la persona nos anuncia se 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 muestra de alguna manera viste alrededor de uno como para decir acá estoy me vengo a despedir y y bueno cierro con esto tuve hoy tuve también amanecí tuve un sueño donde la veía mi madre cruzar de una habitación a la otra la miro a mi hermana porque yo en el sueño sé que mamá no está físicamente claro me acerco y le digo es mamá mamá y mamá se da vuelta y lo veo a mi hermano y a mi hermana llorando yo me junto con ellos y mi mamá en el medio nos abraza a los tres y nos nos acaricia digamos la espalda como diciendo todo está bien o sea que me quedo con eso con que mamá se fue en paz con que ella está en algún lugar mirándonos y sabiendo que seguimos sufriendo por su partida porque es muy reciente todo pero también me da la tranquilidad de saber que ella se fue en paz y eso me da eso me da mucha tranquilidad también bueno quería compartir esta historia con vos y con los oyentes que siempre estamos ahí siempre participando gracias Sergio te mando un abrazo grande un abrazo un saludo para todos saludos para vos bueno que dolorosa es la partida física de los seres queridos pero si de algo sirve este programa la noche paranormal es para darse cuenta de que la vida trasciende lo que conocemos como muerte que la muerte no existe que solamente es un paso 11 27 84 1073 hay más historias que llegan al whatsapp buenas Héctor bueno estamos escuchando el programa y la verdad que también es muy sanador para todas esas personas que no saben a quién contarle que tienen miedo o que tienen vergüenza también de que las otras se rían y piensan que están locas bueno te voy a contar también de que una vez yo estaba en un campo con una expareja mía viste en un campo me fui tipo creo que habrá sido las 12 una de la medianoche viste no puedo para allá viste y bueno la cuestión que había un cruce de camino viste se dice en el des y bueno y ahí sabes que oscuro de terror también vi al famoso perro creo que el perro infernal viste pero era un perro negro negro tenía tenía las orejas de punta pero ¿sabes qué? los pies no pisaban la tierra ¿entendés? y se paró justo en esa cruz que había ¿viste? bueno y yo quedé re asustada ¿viste? y él me dijo ¿qué pasó? ¿viste? y obviamente que ni le dije ¿entendés lo que vi? porque ya sabes ¿viste? ¿entendés? bueno quería contar que también vi eso bueno después mi pareja también se quiere comunicar después me deja su audio porque también tuvo una actividad cámara normal y voy a contar otras historias de mi familia 11 27 84 1073 Héctor esta historia se titula No abras la puerta un marzo de 2021 antes de que estalle el país estábamos de reunión en la casa de mi abuela paterna hacía calor estábamos celebrando su cumpleaños yo era la única chica todos los demás adultos en un momento de la reunión comienzan a charlar no sé por qué siempre hablando de temas relacionados con magia blanca y magia negra mi abuela era bastante escéptica a estos temas ella era judía pero no practicante con lo cual estaba negada a cualquier situación fuera de lo común además mi abuelo era católico él fue muy ortodoxo hasta que abandonó la iglesia porque un cura quiso abusarlo más o menos en la década del 40 el tema se puso medio picante yo me acuerdo de la situación sobre todo por lo que pasó después no por lo que estaban conversando en sí imagínense que tenía siete años que puedo acordarme del enfoque de la charla mi abuela tenía un gato pequeño muy revoltoso en un momento se escucha un ruido muy fuerte en la habitación de ella a lo que va corriendo a ver si el gato le había roto algo ya que en los últimos días le venía tirando cosas lo que encontró era un cuadro que había traído de Estambul tirado en el piso partido en tres el cuadro se encontraba colgado arriba de la cómoda señales del gato no había mi abuela pidió dejar de hablar de esas cosas porque lo del cuadro era una especie de señal de basta a partir de ahí empezó a haber señales de que las cosas no estaban bien en el país estaban empezando a dar también señales de que no iba nada bien pero en casa se notaba tensión en el clima diario mis papás discutían bastante seguido yo hasta ese momento como digo era chica no pensaba que era algo extraño porque ellos solían discutir seguían pasando los días seguían ocurriendo eventos a mi papá particularmente un día se le pincharon las dos ruedas de su auto encima cruzadas una de adelante y otra de atrás otro día perdió mi bolso dentro de un taxi con documentos importantes y no pudo recuperarlo más los vasos se le rompían de manera muy absurda perdió el DNI perdió el pasaporte se tropezó en la calle se quebró dos dedos perdió las llaves sucesos chiquitos leves algunos otros un poco más graves hasta el punto que un día antes de que explote el país le dijo a mi mamá que sacaba todos los ahorros del banco porque tenía miedo de que pase algo desafortunado y que pierdan todo que estaba muy preocupado por eso nosotros teníamos la idea de empezar a hacer el segundo piso de mi casa porque mi madre estaba embarazada sacaron todo y lo escondieron en distintos lugares por suerte a la guita no le pasó nada todo esto que estoy contando podrían ser sucesos comunes que pueden pasarles a cualquier persona desgracias leves chicas pero acá se pone interesante la cosa mi papá ni bien conoce a mi mamá le había contado que en la década del 80 había salido con una fulana que quedó un poco dolida después de un par de años de relación ella se puede decir que era súper tóxica lo seguía a todos lados lo llamaba por teléfono le escribía cartas y de repente él le puso el peor de los frenos le dijo que se iba a vivir a otra ciudad a partir de ahí lo empezó a seguir la desgracia le empezaron a pasar muchas cosas malas hasta el punto de perder dos trabajos y que por estrés se le desate diabetes un familiar le sugiere que vaya a ver una bruja él no creía en eso pero fue la bruja claramente lo supo leer se ve que era muy buena de esas que quizá hoy ya no se encuentran fácilmente le dijo que sí que tenía un trabajo hecho que ella sabía dónde podía hacer que esté realizado pero más que nada le preguntó si donde él vivía había un jardín y sí en el edificio donde vivía había un patio enfrente común donde pasaban todos los vecinos o mejor dicho pasaba cualquiera busca tierra revuelta desenterrá y encontra lo que hay bueno él lo hace busca un lugar de tierra revuelta desentierra y encuentra una foto de él enterrada con los ojos pinchados con un hilo rojo o un típico trabajo generalmente de magia negra la bruja lo limpió se tomó el tiempo de llevarse el trabajo le dijo que fuera dos veces más él lo hizo hasta ahí todo bien después las cosas fueron mejorando durante un par de años no pasó nada más hasta cuando retomó el inicio de la historia voy de nuevo 2001 mi mamá creyente en las energías creyente de la iglesia católica también le dice que lo que le estaba pasando era bastante fuera de lo común aparte sentía densidad en el ambiente y la casa era nueva la habían fabricado ellos imposible que hubiera una entidad o algo similar aparte estaba embarazada percibía cosas no malas pero si una energía rara a partir de acá a ella se le ocurre rezar y limpiar la casa con laurel y saumerios y bombas de limpieza energética vasos vasos de agua con sal abajo de la cama limón con canela distintos métodos de limpieza energética con luz buena incluyendo rezos y oraciones ventanas abiertas vinagre blanco en los pisos todo tipo de métodos de limpieza energética para que esa mala vibra se fuera las cosas a nivel casa mejoraron la realidad que esta limpieza casera ayudó muchísimo fue algo que realmente fue necesario con el clima más calmo la familia salió adelante hubo proyectos se vivieron bien esos años arrancando el 2021 mi papá tuvo un ataque de psicosis severa él es bipolar diagnosticado hace 6 años con picos maníacos altos siempre supimos que algo en él no andaban bien pero creíamos que era su diabetes ya que siempre fue muy compleja con picos altos un ataque de psicosis lo que genera es reacciones más que nada violentas te podés lastimar a vos a los otros o incluso ver cosas él era una persona que estaba salida de sí mismo en ese momento quizá el efecto pandemia ayudó a que empeore por la situación económica pasamos de tener muchas riquezas cuatro autos un departamento en la costa a vender todo y hacer el sostén económico de la familia yo con un trabajo bastante negrero en ese 2021 esto generó un malestar en el que él empezó a perderse quizá se desató esto estuvo internado nueve meses más durante 2021 y 2022 tuvo los peores diagnósticos posibles pero aquí el desenlace de todo durante una de sus internaciones nos dicen que podía morir obvio fue un diagnóstico muy desacertado porque en esa época los médicos tenían su propia psicosis y tiraban frases sin pensar lo desbordados que estaban con lo cual nos echaban más rápido de la clínica de lo que nos daban un diagnóstico estábamos en el living de mi casa mi vieja fumando un cigarro y llama a una amiga para poder estar un poco más tranqui la amiga le recomienda llamar a una clarividente que era conocida de ella a los dos días mi mamá llama por teléfono esta señora hablaba por teléfono ni siquiera por whatsapp empieza a relatarle sucesos pasados presentes situaciones que mi mamá no podía creer que supiera porque no se conocían le dijo que le iba a ayudar esta señora llega a un punto de decirle tu marido está enfermo pero va a salir se va a poner bien esto es algo con su salud pero no es algo malo simplemente tiene que recuperarse va a costar no va a ser el mismo pero va a estar bien vos quedate tranquila el problema acá es que tiene un aura muy tocada se ve que está lastimada esa aura le han pasado cosas no son heridas de la vida son trabajos le hicieron un trabajo y con él tiene una energía pasada muy fuerte que no se le terminó de desprender ahora esa energía es débil pero fue muy fuerte durante muchos años con lo cual eso lo fue desmejorando pero ya casi que no está con él tiene que bañarse cuando está en tu casa con agua de arroz y romero que tire en el piso de la bañera arroz seco y en una olla hervía arroz con una vara de romero y eso se lo tire en el cuerpo pregúntale por algún suceso pasado que él haya molestado a alguien decile que lo despida que suelte esa energía que sea una oración privada él va a saber de qué le hablo cuando él volvió a casa después de una de las últimas internaciones esta que iba a ser fatal si bien no estaba al 100% en sí pero había que desprenderse de eso tuvimos una charla le pregunté si además de la brujería hubo algún otro suceso donde él haya molestado alguna entidad o persona desde el 99 al 2008 trabajaba en Brasil vivía 15 días allá y 15 acá a veces más otras menos la gente en Brasil es muy de la magia negra y blanca es muy común tiene muchas creencias más la gente que vive en las favelas estaba una noche cenando con dos gerentes él el gerente de Argentina otro gerente de Brasil esta era una importante marca de ropa deportiva que hoy en día se reinventó es una marca italiana ellos solían cenar allá en Brasil en el departamento del gerente de nacionalidad italiano el italiano era muy jodón le encantaban los quilombos vivía en un piso enorme en Brasil yo me acuerdo que había ido a esa casa era un departamento grande que tenía como dos alas una más moderna y una vieja en el ala vieja tenía una cocina dos habitaciones y el baño y en el ala nueva igual pero todo modernizado el balcón daba una importante avenida se quedaron a comer cenaron tomaron vino y se les ocurrió jugar con la copa quería jugar a la copa por jugar no era nada particular siempre empiezan así ponen la copa letras empiezan a jugar la hora literalmente tres de la mañana responden en una pregunta que ya iban a conocer quién era y se iba a ir con el más débil que lo iba a acompañar empieza a sonar un timbre levantan el tubo del portero y no había nadie siguen jugando sigue sonando el timbre llama al de seguridad le dice que no hay nadie el timbre sonaba 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 salen al palier abren la puerta el ascensor estacionado frente con la luz fuerte apuntando a la puerta del departamento pero nadie adentro el error fue dejar entrar a esa entidad entidad que le dijo que iba a irse con el más débil el timbre no paraba de sonar no había nada registraron toda la casa la entrada de servicio todo no había señales de timbre pero el ruido ya era insoportable se retiran del juego piden irse no podían concentrarse más el timbre para de sonar todo quedó ahí al día siguiente descubren que bajo la mesa debajo de la alfombra había un timbre que se ve con las sillas lo estaban pisando nunca lo habían visto fue una casualidad que corrieran la mesa levantaron la alfombra y lo vieron todo lo que pasó después son los sucesos relatados de marzo de 2001 en adelante cuando se habla de debilidad es porque el más débil era quien ya estaba enfermo ya tenía el diagnóstico de diabetes además como mencioné él ya tenía un trabajo anterior que lo hizo más débil energéticamente ya venía con algo los sucesos que pasaron después no cobraron entidad de peligrosidad más grave porque mi mamá con el poder de la limpieza energética y de armar una especie de barrera cortó esa mala energía a los años empezaron a ir a San Cayetano las cosas realmente se habían calmado la vidente le dijo a mi mamá que esa limpieza pasada había ayudado mucho a calmar eso cuando contó esto fue como un recuerdo destrabado se puso mal recalculó dijo que siempre había una traba para él con estas cosas y es verdad nunca fue nada fácil para él se hizo el baño de Romero y hoy es otra persona mejoró mucho de todas formas yo sigo pensando que no está limpio del todo porque hay trámites y cosas que le tardan más que a cualquiera pero al menos no pasó ninguna desgracia o tragedia hay que agradecer la salud hay que respetar las energías y tratar de no molestar a quienes ya no están en este plano esta historia es regal hola director mi nombre es Sebastián yo soy el general del grano pero el video que te estoy mandando es de el cuñado de mi señora trabaja en seguridad en un country entre el tigre y escobar y hace un recorrido por un camino que en una parte no está iluminada y al lado del camino hay un alambrado que hay todo un predio que no hay nada de hecho no hay luz natural no hay luz eléctrica solamente en la luz del día y esto fue en la madrugada fue la semana pasada por la cuestión que cuenta que estaba haciendo su recorrido como hace todas las noches y ve una luz rara en el cielo que titilaba que parecía un avión pero en realidad se movía de forma rara y de golpe la luz como que se divide y aparecen varias luces en el cielo entonces él saca el celular y empieza a filmar pero lo único que él ve que observa es esa luz en el cielo y que se dividió y todo lo que pasa después él no lo ve lo ve solamente cuando se pone a mirar la grabación él se paró en la camioneta que iba se bajó de la camioneta y estuvo filmando desde el piso creo o arriba de la caja de la camioneta bueno cuestión que si vos observas hay unas luces en el piso como siete ocho luces en diferentes lugares pero aparte de eso se fijan en el lado derecho de imagen se observan como sombras que se mueven de la derecha hacia la izquierda sombras grandes como de la altura de un árbol una cosa así bueno eso él lo vio cuando se pone a rever el video a mirarlo ahí la vio pero si ustedes lo notan se notan claramente que hay como unas sombras o unas formas que van de la derecha a la izquierda del video bueno eso era un poco mostrarte y dice él también cuenta que en esos lugares él suele escuchar ruidos y de hecho los animales como que se amontonan en un lugar sobre el alambrado vacas, caballos no sé liebres, esos zorros todos se amontonan en un mismo lugar como que algo los espanta los asusta y quedan todos juntos dice que es muy raro verlos todos juntos contra el alambrado bueno eso era lo que te quería mostrar te mando un abrazo y muy bueno el programa contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola actor bueno te cuento otra historia paranormal tengo varias que ocurrieron en Bartolomé Babio en la mansilla un pueblito a 30 kilómetros de la plata trabajaba en una empresa de dulce muy reconocida hoy internacional y bueno en ese momento nadie tenía los empleados eran contados con la mano los que tenían vehículos o íbamos caminando o íbamos en bicicleta y bueno teníamos turnos rotativos en la madrugada estabas más o menos a 2 kilómetros del pueblo del centro del pueblo la fábrica y tenías que ir por la ruta y resulta que si vos llegabas a cierta parte a la mitad del camino y escuchabas ruidos gritos que te saludaban que te hablaban y la noche era oscura mal no había nada de luz y bueno nadie ninguno de los empleados quería contar nada hasta que ya era tan repetitivo tan agobiante que se empezaron a correr rumor che vos escuchaste algo cuando venía che vos así 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 hasta que bueno llegó un momento que dijimos si todos veíamos y escuchábamos lo mismo y llegó pero hasta el punto que no ya los empleados no querían ir a trabajar de noche y tenía turno rotativo y bueno en el 97 98 llegó un gerente a la planta que era muy católico muy creyente y bueno empezó a escuchar los relatos y a preguntar por qué nadie quería trabajar de noche porque nadie se animaba a decir la verdad por miedo a que lo dijeran lo trataran de cualquier cosa que al final bueno empezó a correr el rumor 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 y hasta que llegó el gerente y empezó a llamar che por esto por esto por esto por esto si entonces que empezó a hacer el gerente empezó a poner grupos y de 5 o 10 personas por turno por hora para que fueran todos juntos pero ya la gente no quería ir ni amontonada íbamos a 4 5 6 y nos cagábamos todo igual yo no era muy creyente no creyente no le daba tanta importancia por ahí pero se tornaba tan mal era una sensación tan horrible cuando ibas pasando por ahí que te hacía cagar hasta las patas así que bueno se hacía cada vez peor cada vez peor cada vez peor cada vez peor así que bueno la voy a hacer ahí en media cortita en el próximo audio les voy a contar otros sucesos que fueron ocurriendo así hasta que bueno un día terminó pero la verdad que era muy escalofriante el pasar por esa ruta el ir a trabajar se hacía un sufrimiento cada día así que bueno muchas gracias el programa está buenísimo seguimos en la noche paranormal cuánto le han pedido a ella ¿quién en sus recomendaciones? claro que sí llegó Cintia Barros Ortiz muy bienvenida feliz cumpleaños en vivo ya que te lo estamos diciendo también que fue hace unos días pero lo sigue celebrando porque los oyentes siempre nos preguntan porque no pudiste estar sin en el video del domingo que pasó pero siempre estás con nosotros por supuesto siempre estoy ahí con toda la buena vibra empecé este año nueva edad con toda la mejora así que y con muchas recomendaciones muy bien por supuesto siempre renovando los títulos los géneros también que se vienen sumando y vamos sumando inclusive fuimos sumando a lo largo de la columna de cine cortometrajes me encanta y seguimos con eso sumando perfecto perfecto a full la primera propuesta sí vamos con cine cine se estrenó La monja 2 mona la novela novena película de la saga del universo del conjuro es un film que tiene como protagonista al escalofriante demonio vestido de monja que vimos por primera vez en El conjuro 2 en 2016 ahí es la primera vista que tuvimos de este personaje que impactó tanto en el público que causó mucha repercusión al punto de que se le otorgó una película específica para este personaje debido a esa repercusión exactamente cuando vieron que era un personaje tan potente deciden hacer una peli directamente directamente y se llamó La monja 1 salió en el 2018 y ahora llega a su secuela vamos muy esperada muy esperada y atención para los fans del conjuro de toda la saga del conjuro que esta historia de la monja podría ser autoconclusiva así que atención vayan a verla al cine a disfrutar todos los efectos especiales de esta película porque está maravillosa y más que tiene toda una ambientación y la parte escenográfica las luces y el vestuario y el maquillaje de la monja es aterrador realmente impecable todo impecable dirigida La monja 2 por Michael Chávez y producida por James Wan que también hizo Saw y esa película que también es de torturas y este hombre es perfecto para el terror y en este reparto tenemos a Thaisa Farmiga a Storm Raid Bonnie Arons que es la actriz que le da vida a la monja que es Balak este tan temido personaje y para entender de qué va la segunda parte hacemos un repaso esta entidad con penetrantes ojos amarillos y dientes afilados en la monja 1 aterrorizaba al clero local en los claustros de una abadía romana con el fin de poseer a una de las monjas del convento esto es lo que veíamos en la 1 y ella quería usar el cuerpo de alguna de estas monjas para poder expandir su maldad en el mundo conocimos acá también a la hermana Irene y también a Maurice quien se enfrentaron a ella y ganaron la batalla aparentemente en esta primera película y lo pongo en duda porque cuatro años después llega la monja 2 y dice la sinopsis oficial que nos trasladamos a Francia de 1956 donde un espantoso asesinato de un sacerdote hace que las tinieblas se extiendan por todo el país porque Balak logró salir de este convento lo que vamos a ver en este film es cómo lo logró qué sucedió años atrás qué pasó con Irene y con Maurice y se fallaron en esta misión así que en esta nueva propuesta vamos a ver cómo estos protagonistas vuelven una vez más en esta segunda parte más la incorporación de nuevos personajes que van a contribuir a batallar contra este demonio espiritual y esta monja va a venir más terrorífica que nunca así que vamos a ver una historia muy violenta es lo que promete el director por lo menos y también recopo volver a decirles que vayan a verla al cine porque podría ser una historia autoconclusiva bien sin entonces es una continuidad adelante habían más cosas nuevas y personajes que le van a dar una vuelta de rosca exactamente una vuelta de rosca y como ya dije muy aterradora porque además su protagonista quien encarna a la monja es Bonnie Arons e impresiona la gran similitud que tiene con la monja original de hecho a ella se le hizo todo un maquillaje que la dejó es muy parecida a sus facciones no tuvieron que usar demasiado para darle toda la impronta a esta monja tan temida vayan a verla porque se van a quedar muy conformes con esta película muy bien pasamos a que pasamos a youtube y esta es una docu serie o perdón docu film no es una serie en realidad en netflix la habían subido como serie pero yo la encontré para traerla desde youtube y está presentada toda junta bárbaro si años atrás cinco años atrás la podían ver en netflix ahora reitero en youtube y se llama extraordinario la historia de stan romanek es del año 2013 dirigida por john sample e interpretada por los protagonistas de la vida real porque este es un caso real como nos gusta a nosotros y acá vamos a ver cómo explora la vida de stan romanek él es un hombre común estadounidense que aún está vivo y que se convirtió en el centro de uno de los episodios de contacto extraterrestres más enigmáticos de todos los tiempos mona tanto llamó la atención que hasta fue acusado de fraude este hombre terrible pero tiene pruebas fehacientes de que lo que vivió fue real romanek afirma entre tantas cosas que fue abducido por alienígenas también sostiene que su primer encuentro ovni ocurrió en el año 2000 y que tuvo muchas experiencias con extraterrestres desde entonces incluyo inclusive dice que tiene heridas en el cuerpo misteriosas que brillaban bajo una luz cuando era examinado por médicos y especialistas un caso muy pero muy extraño realmente también afirma y esto creo que nos va a movilizar a todos que tiene cerca de siete hijos extraterrestres él dice que han tomado pruebas de su genética y que la han llevado a otros mundos y que él ha tenido contactos vamos a ver acá con estos hijos vamos a ver en este caso en este docufilm que está en youtube reitero el nombre es Extraordinario la historia de Stan Romanek como se despliega toda su historia todo lo extraño y tienen que ver este caso porque a pesar de que ha sido tan desprestigiado es un contacto extraterrestre que es el mejor documentado y confirmado también por los máximos estudiosos del tema y con gran cantidad que esto es lo que impresiona ¿no? de testigos que confirman estos hechos y que fueron reales es fuertísimo muy fuerte les voy a decir bien el nombre como lo encuentran tal cual en youtube ahí está para que no haya confusiones exactamente documental está extraordinaria no es documental Stan Romanek completo subtítulos español así lo encuentran hay que poner todo eso completo para que aparezca en youtube lo van a encontrar el nombre que yo mencioné al principio así lo encontraban antes en forma de serie en netflix pero lo removieron de esta plataforma porque fue muy controversial y ahora lo pueden ver en youtube es espectacular es muy bueno del 2013 y todavía sigue dando que hablar este caso ¿qué te parece? sí muy muy interesante y ahora más que hay una web donde pueden subir el contenido de ovnis y demás y si vos tenés un avistamiento podés enviarlo ahí fuerte cada vez hay más novedades de platillos de acercamiento y demás sí exactamente y en este caso también hay mucha filmografía de la época en donde él tiene pruebas hay también grabaciones con sonidos de llamadas que él ha tenido de supuestos hijos extraterrestres que se filtraban cuando él estaba teniendo charlas telefónicas con algún pariente aparecían sonidos que eran inusuales en esa llamada con voces que no pertenecían a nadie en realidad impresionante muy impresionante y qué más tenemos sin bueno y para cerrar tenemos un cortometraje español del director Paul Urquijo llamado jugando con la muerte estamos acostumbrados a traer cortometrajes de dos tres minutos en este caso en este caso dura 18 minutos bastante más extenso más extenso jugando con la muerte fue estrenado en el festival de Sidgis en el 2010 el festival este es el de cine fantástico de terror más importante del mundo con muy buena repercusión que tuvo este corto tanto que ganó muchos premios en distintos festivales cercano del año que fue estrenado en el 2010 y la historia nos traslada a la vida de Eusebio él es un abuelo que está enfermo y que viviendo con la familia de su hijo empieza a ser una molestia una carga este señor porque además Eusebio tiene visiones visiones que condicionan a la vida normal de la familia que alteran a todo el resto y es dueño este hombre de una percepción especial dice en su apogeo ya de la vida ya es un hombre bastante grande que él ve a la muerte mona su familia piensa por supuesto que está senil no le creen las historias que él cuenta y ni por asomo le prestan atención cuando él dice que la muerte lo está acechando y que cada vez son las visitas más reiteradas de esta parca que viene por él así que Eusebio no está listo para morir va a ocurrir en medio de esta historia algo particular entre la familia y este hombre tan viejito que va a alterar toda la composición familiar y también la vida de este hombre pero él se va a enfrentar a la muerte y no le va a hacer el trabajo fácil de llevárselo así que acá vamos a ver cómo Eusebio burla a la muerte una parca que es aterradora también vamos a ver una historia muy sombría toda una escenografía de la historia muy espeluznante y una interesante visión acerca de la muerte esta historia es de misterio y también de fantasía que hace ver toda esta parte final de nuestra vida desde otro punto de vista me encantaron las tres propuestas para los que te quieran acercar dudas o a veces te preguntan que les he dado pendiente un título ay no enganché la última parte ¿a dónde te escriben? me escriben a instagram arroba cintia barros ortiz reitero arroba cintia barros ortiz me dejan sus títulos recomendaciones que sumen siempre a la comunidad de cine paranormal en la noche paranormal gracias por estar hasta la próxima una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la noche paranormal hasta la medianoche escuchas la noche paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal voy a ir con Úrsula que está en vivo con nosotros hola Úrsula ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? bien che bienvenida gracias por esperarme quiero escucharte quiero escuchar tu historia bueno hay muchas cosas que más adelante me gustaría consultar con Antonio pero bueno te quería contar algo que pasó a mí y a mi familia cuando estábamos viviendo en una casa que aparentemente estaba abandonada contanos ¿qué pasó? cuando bueno mi papá se separó sí mi papá se separaron y mi papá fue a vivir a una casa que bueno supuestamente estaba abandonada yo me acuerdo que cuando lo iba a visitar la casa estaba muy deteriorada pero bueno con el tiempo la fue reformando y quedó bastante bien pero seguía teniendo como como un libro realmente rara ¿viste? en las habitaciones me acuerdo que hacía mucho frío a la noche bueno yo a la noche escuchaba como si pisaran arriba del techo o sea como como si literalmente como gente caminando gente caminando en el techo de tu casa sí sí o a veces sentía que me tocaban la ventana yo me acuerdo que una noche sentí literalmente como si me o sea como si tocaron una puerta pero la ventana y salí me acuerdo que salí cagando para la pieza de mis papás ya en ese momento mis papás se habían juntado no me creían no me creían una noche me acuerdo que estaba acostada no me podía dormir y sentía un ruido abajo de la cama como si como si aplastaran una bolsa de plástico así estaba cagada hasta las patas no me animaba a mirar abajo pero yo decía que que carajo es lo que hay abajo de la cama porque hace ese ruido claro no sé de dónde saqué coraje y bueno miré abajo de la cama y no había nada abajo de la cama o sea no no había nada yo no lo podía creer bueno tenía muchas parálisis del sueño en esa casa muchas me acuerdo que una noche estaba durmiendo y me desperté desesperada porque sentía que podía respirar y que tenía una presión muy fuerte en el pecho y lo que yo veía en esa parálisis del sueño era una persona arriba mío que me tapaba la boca y en la otra mano tenía un cuchillo ay dios mío horrible me desperté y esa noche también salí corriendo a la cama de mis papás y bueno con el tiempo mis papás supuestamente contaron que el año anterior se había suicidado tus viejos ¿cómo se enteraron de eso? porque viste siempre cuando hay eventos sobrenaturales así tipo poltergeist tiene que ver con la memoria del lugar ¿cómo se enteran tus viejos que el dueño anterior se había quitado la vida? aparentemente no sabía porque la casa esa en la que él estaba se la había dado su primo que creo que tenía una inmobiliaria y bueno el primo sabía que era lo que había sucedido ahí y entonces cuando mi papá se fue a mudar esa casa ya le había contado cómo era la cosa digamos un poco la historia de la casa claro y por qué justamente estaba abandonada y tan deteriorada claro había una energía de muerte che tremenda tu historia Úrsula gracias por contármela te mando un beso grande gracias Héctor igualmente chau gracias un beso gracias por contarla 11 27 84 1 0 7 3 hay más relatos hola Héctor buenas noches soy Daniel de Quilme yo también hice la colimba ahí en Palomar yo la hice 86 87 y ya se contaba la historia de Rita pero se cortaba otra versión se contaba se contaba que en la época de la subversión supuestamente ella tenía su novio ahí haciendo la colimba y ella la fue a visitar una vez y bueno desapareció desapareció de ahí entonces como que dice que después la encontraba muerta la cabecera de las pistas de los aviones ahí en Palomar y bueno en el año que estuve yo también se apareció le apareció supuestamente un compañero que estaba de imaginaria en el vestuario en el dormitorio y el chabón le digo que se enloqueció y le dieron baja de baja ese año bueno esa es otra versión que me contaron a mí ella en la época de la subversión fue a visitar a su novio y supuestamente la mataron y aparece esa es mi versión bueno muy bueno el programa siempre lo escucho así que saludos a todos 1127841073 hola Héctor soy Walter de González Catán soy nuevo te escucho hace dos meses la radio está buenísima Héctor buenas noches dice un saludo recién me prendo siempre estoy escuchando desde mi trabajo saludos desde Corrientes Capital estaba por acá el amigo Gonzalo de San Luis Héctor me llamo Antonella soy de Marcos Paz tengo varias historias paranormales para contarte sobre mi mamá lo mejor de la noche son ustedes Alejandro de Varela dice hola Héctor hola Mona los escuchamos en la ambulancia son genios gracias por las historias hola Héctor soy Ale de Cañuelas me encanta el programa y sobre todo vos ¿por qué te fuiste de intruso? hola Héctor hola Mona saludos de Neuquén te escuchamos mientras comemos hamburguesas somos fieles fanáticos del programa 1127841073 para hablar en vivo conmigo ya sabés el Whatsapp Paranormal no es el Whatsapp de la Pop es el 1127841073 Whatsapp Paranormal 1127841073 para hablar en vivo escribí la palabra vivo dos puntos el título de tu historia y envíalo al 1127841073 vivo dos puntos el título de la historia al 1127841073 hay más relatos hola Héctor ¿cómo te va? te hablan Abuel de Valespías y la buena noche siempre lo veo escuchando hasta del año dos mil dos mil dieciséis que lo vengo escuchando me voy escuchando a la noche paranormal te quería contar una una cosa de realidad ¿no? que pasa en mi casa en el cual estábamos todos durmiendo durante la noche ¿no? y se empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de casa bueno lo cual es que esa razón de las tres y media de la mañana esos pasos se iban escuchando y al escucharse los pasos esos tres y media clavaditas nos golpean la puerta ¿no? Cheo debe ser algún vecino porque somos son todos departamentos donde vivimos nosotros debe ser un vecino capaz algo pasó no lo hagan nos llamamos por la ventana y no había nadie en una de esas me asomo yo con la luz apagada todo y al darme vuelta ya cuando había cerrado la ventana porque no había nadie al darme vuelta le pegan un manotazo al picaporte vuelvo otra vez a la ventana miro no había nadie bueno la cuestión yo pues que sé algún dato algo de eso no, no, no bueno la cuestión es que me voy a acostar de nuevo porque no le doy importancia y al rato se me prende el equipo de música solo solo a los cinco minutos que me acosté todo digo bueno no es nada se prende el equipo de música solo cuando yo siente que se prende el equipo salgo para el comedor y veo una sombra más o menos a la altura de un metro ochenta ¿no? un metro ochenta chabón todo negro con ojo brilloso y resulta que tenía puesto un sombrero parece mucho la historia del hombre del sombrero negro ¿no? pero se me hizo presente y el tipo me miraba yo lo quedé mirando cuando prendo la luz el tipo desaparece 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches soy Yamil de Moreno vengo a comentarte un poco la historia rara que vivía en la localidad de José C. Paz una vez trabajando para la prevención urbana mi trabajo era chofer de móvil nos tocó un barrio residencial la recorrida preventiva era bastante normal estuvimos varias jornadas en ese barrio arriba del móvil éramos tres personas dos efectivos policiales y el chofer estábamos ahí siempre hay que estar estáticos sin moverse y empecé a escuchar gritos silbidos había neblina no se veía nada no se veía ni siquiera en la vía pública bajamos del móvil los tres compañeros y empezamos a alumbrar con linternas y preguntábamos si había algo o no pasaba algo pero no teníamos respuestas entonces había un descampado decidimos ingresar ahí cuando entramos nos encontramos con que había cruces blancas de madera clavadas en la tierra con la lectura del salmo 93 que habla sobre la morada de una persona cuando descansa nos dio un poco de miedo decidimos abandonar el lugar ahí va decidimos abandonar el lugar terminó la guardia lo más tranquilo eso no fue lo raro cuando me toca la otra guardia decidimos ir nuevamente ya que nos dio curiosidad esta vez con distintos compañeros yo quería comentarle lo que nos pasó la guardia anterior entonces con mi compañero que somos los más curiosos decidimos ir a bajar y contar las cruces pero solo por diversión mi compañera tenía miedo y decidió no bajar del móvil entonces entramos mi compañero y yo cuando ingresamos contamos la cruz número 12 vemos a pocos metros una luz cruzar todo el descampado nos asustamos un poco le dije que saliéramos cuando subo al móvil se sintió un frío dentro del vehículo que era inexplicable mi compañera que estaba arriba quedó paralizada y cuando quería darle marcha al móvil no quería arrancar la camioneta era último modelo nunca había tenido un problema de descarga eléctrica mi compañera no nos hablaba cuando arrancó el móvil salimos muy asustados le pregunto a mi compañera qué fue lo que le pasó y me respondió que no se podía mover ahí me di cuenta que ese lugar tenía una energía negativa me tocó pasar varias veces por ahí y siempre se sentía algo muy negativo se te eriza la piel cada vez que pasás por ese lugar esta historia es real hola Héctor cómo estás buenas noches estoy escuchándote y escuché lo del hombre del sombrero y bueno a mí me pasó algo con el hombre del sombrero me quedé la verdad que dura con lo que estaba escuchando bueno nada a mí me estaba casada hacia poco viviendo en la casa de la abuela de mi marido en ese momento y muy jovencita yo 20 años nos dormimos estamos durmiendo me despierto a la noche no sé por qué siento que alguien me mira a los pies de la cama encuentro a una persona un hombre alto con un todo de negro como con un sobre todo y con un sombrero qué pasa este hombre no se queda quieto sino que yo me quedo paralizada y este hombre se empieza a venir gateando sobre la cama hacia mí y yo pego un grito y le digo a mi marido que prenda la luz y cuando prende desaparece nunca más lo vi fue solamente en ese momento y fue terrorífico así que bueno esa fue mi este experiencia con un hombre de sombrero 11 27 84 1073 hola Héctor soy Martín de 9 de Abril Buenos Aires con la pregunta que hizo el oyente si las personas autistas tienen conexión especial con lo paranormal yo creo que sí porque conozco varios testimonios Héctor buenas noches te cuento mi historia soy Hugo de Florencio Varela todo empieza cuando apago la luz de mi habitación en el aire se siente como personas que respiran y llega un punto que no puedo dormir con la luz apagada lo peor es que una noche sentí como alguien se iba subiendo a la cama yo no podía moverme ni hablar solo para ser quejidos pero por dentro me puse a orar a pedirle a Dios que me proteja sentía que alguien me asfixiaba hasta que de tanto luchar en el sueño pude abrir los ojos y estaba arrodillado al lado de la cama con las manos hacia arriba parecía que había llorado mucho suelo ver muchos hombres sombra que me atormentan de noche los escucho siempre saludos desde Florencio Varela hay más relatos hola Héctor buenas noches bueno quería contar mi historia paranormal soy Luis de Villa Fiorito y el hecho ocurrió cuando yo era chico creo que venía de jugar a la pelota no sé muy bien porque nos juntábamos con los chicos a jugar a las escondidas a hacer cosas de chicos llegó a casa me estaba esperando mi papá y mi mamá y mis hermanos bueno llegó la hora de ir de ir a acostarnos y pasó un hecho muy escalofriante que hasta el día de hoy no sé me acuerdo y se me pone la piel de gallina empezaron a ladrar mucho los perros de acá para allá se escuchaban que corrían que que lloraban directamente lloraban y bueno y en una de esas se callan queda todo en silencio todo eso nosotros medio que nos dormía y como que no dormíamos y que no y escuchamos el maullido del supuestamente lo visón y bueno hasta el día de hoy es un acuerdo bien patente bien escalofriante el hecho y bueno muy feo Héctor soy Nadu te cuento brevemente una de mis historias ya que estoy por entrar a un servicio era uno de mis primeros días de trabajo me tocó preparar a una anciana para su velorio estuve unas cuantas horas trabajando con ella quise tomarme un descanso y fumar un cigarrillo en el momento en el que me estaba sacando el delantal siento un frío en la espalda y una presión en los hombros como cuando te tocan de atrás y una voz de abuela que me dijo suave vos de acá no te vas juro que me temblaron las manos en ese momento y tuve que terminar porque me sentí amenazada un beso enorme esta historia es real hola como estas buenas noches mira soy Ezequiel de Varela y a mi lo que me paso fue que yo cuando era chico calcularle no se de 12 a 15 años siempre jugábamos al juego de la copa nosotros vivíamos a una cuadra del cementerio de Avellaneda y bueno y jugábamos al juego de la copa con mi hermana y unos amigos y hasta que un día bueno marcó el triple 6 supuestamente que era bueno el diablo y de ese día no jugamos más dejamos de jugar pero a partir de ese día empezaron a pasar cosas en casa se escuchaban ruidos parecía como que caminaba gente en el piso de abajo bueno después lo que me pasó fue que cuando nosotros nos mudamos de esa casa esa casa se vendió la gente que compró vivió un año al año se fue de un día para el otro se fueron estuvo deshabitada la casa volvió otra gente a vivir y bueno cuando va cuando va esa gente a la casa que compra la casa estuvo más o menos seis meses y otra vez se puso en venta la tercera persona que compra la casa se hace amigo de un vecino mío y le comenta de que él está viviendo ahí que escucha ruidos que desaparecen las cosas que las cosas se caen solas y bueno yo pensaba que por ahí fue por el tema de que nosotros jugábamos al juego de la copa y bueno y algo quedó en la casa esa yo hace poco fui y me paré enfrente no me animé a golpear la puerta pero miré la casa y sentí una sensación rara algo había no sé cómo explicarte pero era como que sí algo hay en la casa y yo sacando conclusiones con mi hermana bueno nos dimos cuenta pensamos que por ahí cuando nosotros jugamos invocamos algo que bueno que quedó en la casa y eso hace que ya sea creo que el tercer dueño bueno un abrazo me alegro que hayas vuelto a la pop y nada te voy a seguir que tengan buenas noches sabés que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por favor dale un like al video sumate suscríbete al canal que es totalmente gratis y haces maratón de los programas completos y maratón de las historias centrales arroba trasnoche paranormal en youtube hay más relatos no te puedes no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la media hasta la media noche en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la media noche pasar cosas para jamás pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te dejan maquinando hasta su próxima edición buenas noches aguante paranormal soy silvio de bellavista hola editor te habla el fletero de neuquén nunca me pasó nada para normal pero está re bueno el programa saludos loco acá llueve en neuquén es un frío un rosquete esto a mi me parece que fue un marco goldino parece más bien una tos de una persona o sea cuando tose fuerte respecto a la psicofonía que yo escuché la escuché en vivo digamos me parece como algo así como un gufido una queja respecto a la falta de información de la persona que hablaba diciendo por alguna razón nunca quería venir de visita bueno ahí parece que hay algo así como diciendo igual y si por alguna razón es que desconocemos hola buenas noches soy Carlos de campana mejor dicho de Otavendi partido de campana ya se me voy a ir a veces si se escucha como un gruñido como una cosa fea de muy mala onda de muy mal de muy mal genio y realmente se me ponen los pelitos de punta cuando los escucho eso de ese gruñido horrible si 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 es algo muy raro muy feo Héctor como te va muy buenas noches muchísimas gracias por la gran compañía que me haces trabajo turno noche la verdad que sos una excelente compañía para mi te sigo de hace años mil gracias sos un crack Roberto zona norte pilar gracias Héctor genio total besos espléndidos bienvenidos a maquinando como están bien excelente que bien arrancamos la semana lo único que espero salud salud yo brindo combate lo único que espero es que hoy de verdad estamos ya en los últimos minutos de este miércoles necesitamos que que te pasó hay algo puede ser que está sobrevolando algo sexual desde el otro día o es mi impresión entre la mona y yo no vos estás irradiando Macarena estás irradiando algo como con falta de sexo o bueno mira como haces uno la abuela que también puede dar calor y dos falta de sexo todos los comentarios tienen que ver con algo sexual pero como de abstinencia yo siempre hablo en doble sentido de sexo no pero hay personas que se les nota cuando tienen la carencia no puedo creer que esté diciendo esto al aire no real hay personas a las que se les nota la carencia hace sexual ocho días que no tengo sexo claro pero como te afecta no pero hay gente que puede pero que hago no lo puedo manejar se te nota todo estás temblando que hacés te veo bueno vos también te diste cuenta no porque vos sos una loquita claro yo me doy cuenta anímicamente ay pero cuando te empiezo a ver bajoneada bueno vamos a lo que pasó no puedo preguntar algo en serio ay no 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 que lugar ocupa pero no quiero que lo digo en serio porque hay mucha gente escuchándonos que en estos últimos minutos se los toma como bueno descomprimimos pero hablamos de algo que no hablamos en paranormal no pero está bueno dejar maquinando a la gente esa es la idea eso sí o no a no tener sexo con humanos no me gusta la broma con los muñecos no y sí con dispositivos objetos masturbadores no sé cómo se llama yo tengo una balita dildos dildos yo tengo una balita sí o no a la autosatisfacción digamos en soledad no obvio que re sí lo re banco pero no sé es como que no estoy caliente necesitas a un otro es como para mí hay que hay que hacerlo como un ejercicio tipo bueno martes llego de la noche paranormal y me clavo una tan programado verdad y bueno es que pero no te ha pasado si no como lo metes tenés que calentar con algo no te ha pasado que de la nada tenés esos calores sofocantes que te crevas a duchar te tenés que duchar ay a ver contame más no tenés un calor interno es como cuando tenés calor no sé 42 grados así te sube te tenés que duchar porque por ahí pero caliente de abajo sí pero te sube a todo el cuerpo no sé tengo que venir a trabajar faltan 10 minutos para estar vos estabas así ayer no no un arancú te compras un arancú mandas un bacha no te das una duchita y divina hace un boom pero es una ducha con satisfacción o es una ducha así con jabón no tenés tiempo es jabón pero a mí en particular sí a la autosatisfacción sí pero no me no me interesan los juguetes digo por el momento vos sos más dj claro yo sí tengo ganas y está bueno con otra persona mucho más pero tengo amigas que sí tienen siempre su juguete sexual en la cartera y bueno bárbaro se pinta tengo que contar y confesarles algo contar y confesarles algo que no lo conté hasta ahora y lo voy a contar al aire revelaciones espero que no me juzguen momentos históricos cuando se acuerdan hace un par de meses les conté que mi sueño era que me regalaran una muñeca realística sí bueno no me regalaron una muñeca realística pero me llegó una encomienda a casa no no y ya lo abrí el paquete y todo ay ¿por qué no nos mostraste? les llego a mi casa hoy les saco una foto y les mando al grupo no quería abrir me mandaron no Iván me hace un gesto como de unas nalgas de silicona no ay lo tiene un operador de acá es brutal la nalga es un tubo te voy a decir lo que me mandaron me mandaron un masturbador masculino de bluetooth escuchen esto escuchen esto es tibio es espectacular no no lo probé antes de venir para acá me lo mandaron no lo probé pero lo vi abrí el paquete para ver que muera ¿cómo es la textura? no es un dispositivo como un tubo que tiene del otro lado como una sopapa vos lo podés poner sopapa de la pared entonces te queda escucha esto te queda rigido hacia el pene te queda el dispositivo que sería como representando una vagina tiene la salida de afuera es una hecha en silicona una vagina realística es igual no me pregunta Iván si hay un taller extra small no es un genérico es un genérico me fijé lo que decía hasta 23 centímetros estoy tranquilo bueno sí cualquiera hay ese tope digamos hay ese tope mi mismo otro más de 23 a no sé cuánto hace un movimiento o sea adentro tiene como me impresiona como hecho realístico la parte digamos de adentro de una vagina hecha en silicona y un dispositivo donde uno coloca el miembro lo activas el aparato y te te masturba el aparato o sea tiene varias velocidades tiene varias velocidades y movimientos que simulan la penetración o la este o el sexo oral y calor tiene calor y esto es lo que me pareció más loco te bajas una aplicación en tu teléfono le pones la música no en tu teléfono se empata unos videos que tiene que los movimientos van igual que el video no vos ves el video una chica tomando una chica realizando sexo oral y el aparato se mueve igual que como vos ves el video es buenísimo pero para para rematarla tiene auriculares o sea se escucha no tiene radio lo único pero la noche paranormal si la noche paranormal el podcast estoy esperando que sean las 3 de la mañana para probarlo hoy a la noche manda video pero no salgo más de mi casa no vienen nunca más a trabajar no pero pará no sabían que existía no no sabía todo esto que estoy contando es real me lo mandaron a mi casa es muy bueno es buenísimo me lo mandaron pero ya van a ver la historia que voy a hacer en estos días no Héctor no pero no con el aparato voy a recomendar a un sex shop igual que coraje hacer la historia no tiene malo ah preguntan acá como es los residuos los fluidos y todo eso una vez que vos realizas el final de la acción toda la parte de adentro se desmonta exactamente y lo tenés que lavar porque es una silicona lo tenés que hervir porque quedan vivos decía con agua no tengo pensado no tengo pensado prestarse a nadie bueno si puede prestar dice Iván no lo lavas y listo ya está ay que bien espectacular imaginate llega a funcionar tal cual como me lo estoy imaginando no tengo más pareja no salgo más de mi casa no de verdad lo digo ya sabemos que esto lo inventó un hombre porque a las mujeres no nos existen estas cosas si que existen algo parecido bueno decíle a tu canje que me mandan que yo lo pruebo y les hago historias quiero decir algo no era lo que yo me imaginaba pero me sorprendió que existiera eso con tanta tecnología y tanta veracidad para recrear casi todo todo recreado la otra vez cuando yo hablé de la muñeca realística leí algunos comentarios de gente que me bardeaba tipo algunas mujeres decían que machirulo al final nos toma como un objeto todo lo contrario no pero en serio todo lo contrario como no tengo ganas de entablar un vínculo con alguien y como tampoco quiero un vínculo o forma no me sale mentirle a la gente o sea prefiero no entablar ningún vínculo con ninguna persona ni mujer ni hombre y autosatisfacción que en este caso tiene el agregado este mecánico lo bueno es que le vas a dar descanso a las manitos esas que están callosas no no viste que ya me duelen se me borraron los tatuajes la cosa es loco hay que llamar al tatuador de nuevo escucha pero pero es tremenda me parece espectacular espectacular para mí y más que te lo den de regalo ¿cuánto sale? no tengo idea no tuve tiempo me voy a fijar debe estar re caro y 100 lucas que buen regalo es un re regalo lo que pasa que queda mal que vos lo regales para un cumpleaños no claro pero tomá tío me veo que te traje me veo que te traje no pero bueno buenísimo 100 lucas no es tanta plata 100 mil pesos no una cena una cena y un hotel hay que ver después los repuestos y la nasta y no sé y capaz se te caga el youtube se supone que se la banca depende cuánto le des y yo lo voy a tener 24 horas eso tenés que preguntar cuántas horas de uso tiene dos días le cagó la batería no tiene garantía esto por eso por eso no tampoco tanto porque le doy descanso también yo cuido mi cuerpo la parte que más cuido de mi cuerpo es justamente mi miembro pensé que era la garganta primero el pene después la garganta está bien son herramientas de trabajo bueno la sorprendí con esto me sorprendiste un montón tenés que averiguar si hay que hervirlo si hay que hervirlo porque la pareja de un amigo mío lo hierve en la cacerola de los fideos me da un poco de cosa mezcla todo con la bolognese pero me contó mi amigo que lo hierve pero te compras una olla especial para el masturbador bueno lo voy a tener en cuenta se llama masturbador masturbador masculino inalámbrico así se llama portátil contame cuantas velocidades no no te juro que me llegó recién antes que llegaba antes de venir para la radio no pude y tampoco lo iba a traer acá daba para traerlo no 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 si para mi sin usar traelo lo que pasa es que ya no llego ya para mañana es tarde bueno les puedo hacer una pregunta de verdad a ustedes y a la gente si o no a un dispositivo como este que les conté pero no sean prejuiciosos ni vayan por el favor por el lado de Ken Machiru no tiene que ver con eso es todo lo contrario porque lo mismo puede ser con una mujer que disfrute con un miembro o con un chico que disfrute con un hombre o sea esto no tiene que ver con sexismo para nada todo lo contrario es algo que se inventó para dar satisfacción a uno que se lo compre y no jode a nadie si o no mona ponele que existe con todo lo que a vos te da placer no que dura que dura que es que chapada no pero no por chapada de la antigua no me encanta me encanta porque tengo amigas que lo llevan en la cartera sino que todo lo que da así como vibración no piel a piel me impresiona a mi pero es un tema personal capaz que más adelante me encanta no yo re si vos si disfruten la sexualidad como quieran obvio es placer bien mientras que no sea con objetos comestibles se sigue usando eso también tengan un límite yo tenía un jefe que agarraba a la tarde iba a la gardulería me muero la toronja no traía banana zanahoria sabés como lo descubrieron porque no llevaba bolsa estaba en el orto que dijo señor no pará ibas a eso o no si lo usabas sexualmente no no ves con lo que con lo que está la fruta ahora con lo que se iba a la quinta de canuto los viernes a la noche compraba antes todo ese coso y me contaron no no es horrible es poco creíble es poco creíble yo creo y elijo creer y vos dijiste que si y Rodrigo si 10 puntos dice Rodrigo 10 el encargue es uno Iván descartamos que Iván si Iván si es terrible que va aplaudiéndote atrás de eso toda la sección Iván si a todo es el más terrible del equipo Iván si Iván es el peor es bravísimo Iván Iván terrible oye 112784 te va a tocar bajar estos audios 112784 1073 ahora pueden mandar un audio si o no sonido de la suerte que va a tocar 2 1127 se suerir se suerir al すario cual no es la próxima ¿qué es la próxima ? Gracias por ver el video.